Al gentil auspicio exclusivo de la Inmaculada de toda la vida. Farmacia San José, con la calidad de siempre. DIMERSA, empresa sanmartinense, símbolo de calidad y garantía. Con Selva, todo lo que necesitas más cerca a ti. MADE, materiales, aditivos y derivados para la construcción. Corporación Nigaza, librería y cómputo. Finan Motors, concesionario Honda Dream. ¿Cómo están, señoras y señores? Muy buenas noches, bienvenidos a su programa periodístico en este fin de semana. Una semana difícil, complicada para todos los peruanos. Una semana de verdad sui generis. Porque yo, a los años que tengo y haciendo prensa 25 años, y como muchos comentábamos en lo que va de los días, nunca habíamos pensado tener una situación de la magnitud que estamos pasando en nuestro país. Más aún tratándose de la salud pública, de la salud de todos los peruanos, pero de la salud del mundo. Porque lo que se iniciaba con un tema de poca preocupación, quizás para algunos gobiernos, hoy se ha convertido en el principal tema. Porque la salud es lo principal, lo primero. Sin salud no hacemos absolutamente nada. Y es por ello que en esta semana que el presidente de la República han tomado acciones, la verdad que hemos podido observar la reacción de la población de diferentes formas. Inicialmente, el domingo en horas de la noche, después de esta medida, para muchos calificada dura, pero oportuna de parte del presidente de la República, lo que ha buscado es frenar una de las enfermedades que hasta el momento, hasta estas horas, todavía no se ha encontrado un antídoto, una vacuna, no se ha encontrado el remedio eficaz para que tantas personas no sigan muriendo en el mundo. Por ejemplo, el día de hoy, nada más en estas últimas 24 horas, se ha registrado en Italia cerca de 800 muertos en sólo 24 horas. Entonces, la magnitud de este problema de la salud es un tema sin precedentes. Y es por ello que el llamado que se hace, creo yo, durante todas estas horas, todos estos días, los medios de comunicación han venido haciendo a todo el país, a toda la población, es el llamado de atención para que tomemos con mucha seriedad este problema. Vamos a compartir con ustedes el día de hoy un programa en vivo, porque estamos haciendo aquí, en el programa Enfoques Vía Televisión, estamos haciendo este programa en vivo. No ha sido fácil, tampoco para nosotros, preparar, como ustedes están acostumbrados siempre, cada fin de semana a ver los reportajes bajo el estilo y los temas que nosotros hemos venido abordando. Sin embargo, hoy, en esta semana y en los próximos 8 o 10 días todavía que nos queda con esta medida, si es que no amplía el gobierno dependiendo de los resultados y de la colaboración de los ciudadanos, vamos a seguir hablando de este problema sanitario, de este problema que nos preocupa, yo sé, absolutamente a todos. ¿Cómo es que la población aquí en San Martín, especialmente en Tarapoto, donde estamos nosotros, desde donde sale el programa, se ha recibido esta terrible noticia? Veamos el reportaje. El COVID-19 se ha extendido a diversos países del mundo, lo que ha llevado a la Organización Mundial de la Salud a declarar como pandemia y a distintas naciones a adoptar medidas extremas para frenar el avance de esta enfermedad. Frente a este mensaje a la nación, las alarmas de alerta se encendieron en el país, las medidas de seguridad se activaron y se reforzaron frente a la llegada al Perú del virus invisible que porta el COVID-19 o simplemente coronavirus. Cubiertos con una mascarilla y en algunos casos utilizando guantes, las pocas personas que se pueden ver transitar de manera restringida por las calles de la ciudad de Tarapoto lo hacen ante el atento resguardo de las fuerzas armadas y policiales. El distanciamiento social dispuesto por el gobierno central como parte de las acciones adoptadas dentro de las estrategias de salud pública para reducir drásticamente la propagación del COVID-19 han hecho tan bien que las arterias de la ciudad comercial más grande de la región San Martín se vean así. Sexto día de cuarentena y cuarto de inamovilidad social total han hecho que todo se vea casi desierto. Con una inusual calma, la gente prácticamente solo tiene acceso hacia los mercados, algunos centros comerciales, locales de expendio de combustible, farmacias y establecimientos de salud. Otros negocios se encuentran cerrados. El sórdido y característico ruido y movimiento de la ciudad, sobre todo en los sectores más comerciales, ya no se escuchan ni se sienten por ahora. Luego de hacer una evaluación seria y responsable y sostener reuniones de coordinación con ministros y autoridades de los tres niveles de gobierno, hemos aprobado en el Consejo de Ministros y de manera unánime un decreto supremo que declara el estado de emergencia nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la nación a consecuencia del coronavirus. Así, pasada las 7 de la noche del último domingo 15 de marzo, el presidente de la República, Martín Vizcarra, daba cuenta en los medios el decreto de estado de emergencia nacional por 15 días en atención al brote del coronavirus o COVID-19 como se le conoce. El presidente, amparado en el decreto supremo 044-2020-PSM, obligaba a la población en general a la suspensión o restricciones de sus derechos constitucionales relativos a la libertad personal, a la libertad de tránsito, a la inviolabilidad de domicilio y a la libertad de reunión. En pocas palabras, los ciudadanos no podíamos a partir de las 00 horas del lunes 16 hasta las 00 horas del lunes 30 de marzo 2020 salir libremente de nuestras casas. Los comercios y negocios ajenos a las verdaderas necesidades básicas de la población están obligadas a cerrar. Se suspendieron toda actividad en los centros de labores públicos y privados, salvo aquellos que se dedican a la producción, distribución, almacenamiento, compra y venta de alimentos, productos farmacéuticos, artículos de primera necesidad, combustibles, servicios en bancos y financieras, así como en hospitales y centros médicos, centros de servicios de telefonía y medios de comunicación. Se suspendían también las labores escolares en toda la región, todo con el objetivo de reducir drásticamente la propagación del COVID-19 en la población. Cumplida la hora de inicio de declaratoria de emergencia, el ejército peruano tomaba las calles y las plazas en los distritos de San Martín. La policía iniciaba los recorridos de las calles junto a los serenos de cada distrito, primero concientizando a la población a acatar la medida drástica, pero necesaria, adoptada por el gobierno. Nos encontramos en la plaza de armas de la ciudad de Tarapoto, haciendo este recorrido que ya terminó por parte de las autoridades policiales y de la Municipalidad Provincial de San Martín. Lo que sí podemos observar es presencia de personal militar. Ya la mañana del mismo lunes 16, el gobernador regional Pedro Mogarin Vargas, a través de sus redes sociales se manifestaba diciendo, en las circunstancias actuales, la cuarentena nacional y el cierre de fronteras se hace indispensable como medida del gobierno nacional. 80% de casos son leves o asintomáticos, pero contagian el coronavirus. De no tomarse esta medida, la presentación de casos será explosiva, cobrando muchas vidas de nuestros padres y abuelos. Por encima de la economía y la política está la vida. Practica el aislamiento voluntario y solidario. Lávate correctamente varias veces las manos. Entretanto, para adoptar medidas coordinadas, los alcaldes de los restritos de la banda de Circayo, Morales y Tarapoto, representantes del sector salud, del centro de emergencia mujer, se reunían con altos mandos de las fuerzas armadas y policiales. Servicios de salud de las cuatro provincias, conforme a esta institución de Bacumayo, van a priorizar las emergencias médicas y en las cabeceras de provincias, dos o tres consultorios médicos adicionales. Vamos a restringir marcadamente todo lo que es consulta externo, sin sucesión, exclusión. Una central, por este periodo, por estos quince días. Una central unificada, donde no solamente haya personal del ejército, de nuestra fuerza aérea, también de la municipalidad. Cosa que así, de manera más rápida, también de la salud, de la salud, para que nuestro accionar sea más coordinado, más entrelazado y podamos nosotros responder ante cualquier inquietud o cualquier performance o cualquier caso que se pueda suscitar, de manera más rápida. El lugar, no sé, eso lo ponemos de acuerdo en un momento y lo hacemos, pero ya en el momento. En esta reunión, también se daba cuenta de un comunicado por parte del alcalde provincial para garantizar servicios básicos y abastecimiento de alimentos a la población de San Martín. Las medidas se iniciaban desde ese momento. Atención a todos los ciudadanos. Tu policía nacional de Perú te recuerda que nuestro gobierno ha impuesto medidas para su estricto cumplimiento. Permanecer en su domicilio a la necesidad de consultar La medida de acatamiento de Estado de Emergencia Nacional por 15 días comenzaba a tener sus daños colaterales. Muchos se resignaban a acatar dicha disposición, sobre todo la clase más afectada, el sector comercial y transporte público local y provincial. Supervisar el cumplimiento del decreto de emergencia que ha señalado la inmovilidad de las personas, es decir, las personas no pueden salir de su casa, mantenerse en su casa para evitar el contacto. No solamente se ha constatado que sigue funcionando los restaurantes, sino que muchas familias traen a los niños y eso justamente es lo que queremos evitar. Ya estamos exhortando y se va a proceder ya posteriormente a detener a las personas por desobediencia, por el delito de desobediencia a la autoridad. Varias personas eran intervenidas en sus vehículos por no acatar el mandato del gobierno. ¿Tiene entendido que hay orden inmovilidad? Efectivamente, sí. Bueno, hay muchas personas que no están cumpliendo esto. No, claro, los que van a algunos de las labores, o van a hacer otras cosas que no deberíamos, ¿no? En este caso, sí, estoy entendido, estoy al tanto de las noticias y sé que hay que estar en el domicilio y no hay que salir si no es necesario, pues no. En el caso mío, tengo que hacer unas compras urgentes, como comprar también un tema de medicina y ya retornar a mi domicilio. Otro sector afectado por el turismo, personas se apostaban en las agencias de ventas de pasajes aéreos, buscando un cubo para poder salir de Terapoto rumbo a sus ciudades de destino. Por ejemplo, yo tengo mi pasaje ahora que voy a viajar a las seis y media, pero ¿qué hago yéndome acá y no me puedo trabajar? ¿Y si me quedo acá, cómo, de dónde vivo? Yo no tengo dinero, tengo para mi regreso. ¿Has venido por turismo? Yo he venido por turismo. Hay estado de emergencia, que está cerrada la frontera y que hasta hoy solamente van a haber vuelos, no puedo volver a Chile. Por la noche, la policía iniciaba operativos en diversos puntos de los distritos de Terapoto, Morales y la banda de Chicayo, ante la presencia de gente reacia a acatar el mandato del gobierno. La gente seguía abasteciéndose de productos de primera necesidad, aún ante el anuncio de no existir un desabastecimiento. Ello era aprovechado por algunos malos comerciantes al incrementar el costo de algunos de sus productos, motivando que la fiscalía y policía realizaran operativos ante la especulación de precios en los mercados. Estamos en un estado de emergencia. Solamente está permitido que las personas vendan y vengan a comprar cosas de alimento. Una sola persona por familia. Y no está permitido el acaparamiento ni la especulación. Es decir, no pueden subir los precios. Acá no faltaron de esos desnaturalizados que reaccionaron en contra de las autoridades responsables de las acciones. No, 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 no. ¿Cómo se puede hacer los beneficiarios? No, no, no. Ya. ¿Qué pensas, hermano? ¿Qué vas? ¿Qué vas? ¿Qué vas? Ello ganó la expectativa de algunas personas quienes llegaron a indagar cómo pueden ser beneficiarios de dicho bono económico. Hemos escuchado que en el Banco de la Nación que a cada persona van a dar 380 nuevos soles. Eso es lo que se escuchaba de parte del presidente Vizcar. ¿El bono para las personas de extrema pobreza? Ah, para extrema pobreza. Eso es lo que estamos queriendo saber. No sabemos la realidad cuál es porque del banco nos mandan al municipio, del municipio nos dicen otra cosa. Tenemos que ir al renieg. No, no sabemos realmente. Quisiéramos saber la realidad. ¿Cuál es la realidad? El miércoles 17, al aislamiento social obligatorio de la población, se sumaba la declaratoria de estado de emergencia en todo el país al llamado toque de queda desde las 8 de la noche hasta las 5 de la madrugada durante el tiempo de declaratoria de emergencia. Así transcurrió la primera semana de acatamiento de cuarentena e inmovilización social como parte de las medidas drásticas pero necesarias acatadas por el gobierno para hacerle frente al letal COVID-19. Bueno, es un resumen realmente de lo que ha sucedido esta semana pero hay mucha incertidumbre respecto a la cantidad de muestras que se han tomado. Ha habido la preocupación porque en San Martín y en el laboratorio referencial como en el país en general hemos escuchado al presidente de la república en sus mensajes y al propio gobernador regional de San Martín indicar que nadie estuvo preparado para una situación de salud de esa naturaleza. Es por ello, si me pasan ya la comunicación estamos a esta hora en el programa Enfoques Enlazados con el profesional de la salud microbiólogo especialista que además ha sido capacitado para estas muestras. Ha llegado el último viernes en el vuelo especial junto con la ministra de la producción trayendo estos kits que se tenían que procesar las muestras tomadas. El microbiólogo Heriberto Arevalo muy gentilmente nos atiende a esta hora. Microbiólogo, muy buenas noches. Bienvenido al programa Enfoques. Buenas noches, estamos a disposición. Microbiólogo, sé que usted en estos momentos está trabajando en el laboratorio pero sabemos que las primeras muestras ya han sido procesadas con este kit que usted ha venido trayendo desde Lima y que usted después de esta capacitación ha procesado. ¿Puede informarle a la población a la región San Martín por favor ¿Cuáles son los primeros resultados? Nosotros tenemos estos niveles de diagnóstico molecular si tenemos algunas como profesionales ¿Cómo va a salir? Por eso es que estamos a procesar las muestras con cierto desplazamiento No nos apurran pero vayamos despacio Las primeras muestras que hemos hecho nos salió muy bien han sido consultados los resultados en los niveles técnicos que corresponden y han salido los primeros ocho negativos y eso indudablemente desde el punto de vista profesional desde el punto de vista de esta observación de las muestras nos parece muy importante y por eso nos alegró en realidad Entonces tenemos los primeros ocho negativos corridos en esta región y en este momento se encuentran veinte muestras más pasando que quizás hasta la noche o mañana temprano podamos tener los resultados y así mañana seguir trabajando estamos trabajando en un equipo de dos microbiólogos dos técnicos y personal de apoyo para avanzar lo más que se pueda con las muestras que tenemos que en realidad se repasa ya los ciento cincuenta y eso nos preocupa porque tenemos muy pocos kits para diagnosticar sin embargo estamos haciendo todo lo posible para poder analizar las muestras que tenemos ¿Cuánto tiempo microbiólogo le demora profesionalmente hablando a usted y a todo el equipo de profesionales procesar estas muestras? Cada muestra Bueno sí en promedio podemos procesar ocho a veinte en ocho horas unas veinte muestras o a veces un poco más como ya hemos empezado muy bien con pie derecho diríamos así entonces mañana podríamos correr tranquilamente unas cuarenta muestras más más los veinte que tenemos serían sesenta hasta mañana estamos coordinando en términos promedios más o menos sería la cantidad de trabajo que nosotros hacemos por día unas cuarenta muestras aproximadamente muy bien muy bien significa entonces que las muestras que se han tenido ya en laboratorio y que con este kit especial que usted y todo el equipo ha traído hasta el día quizás lunes vayamos a tener todas las muestras que han tomado ya procesadas sí sí solo tenemos algunos inconvenientes con algunas muestras que están sin adecuadas pero lo estamos digamos corrigiendo en el camino de forma tal que podamos tener también un poco priorizando ¿no? el equipo de intervención que tiene que dirige el doctor Sergio ¿no es cierto? de Morales que está y el doctor Felipe Vela y su equipo están haciendo la selección adecuada para que las muestras que se tomen sean las muestras que en realidad necesitamos y vamos a tener resultados Muy bien microbiólogo sé que usted está en estos momentos trabajando le agradecemos mucho pero quisiera rapidito estas estas preguntas finales ¿cuán estrictos tenemos que ser para que realmente sigamos obteniendo estos resultados y en San Martín esta enfermedad que es muy terrible no se propague más? Te digo señor gobernador y la ministra también de que estamos tratando bien sin embargo tenemos muchas personas todavía saliendo por ejemplo las personas que están saliendo negativo felicitaciones negativos eso no significa que van a salir al contrario van a quedar un poco más para garantizar esa negatividad y eso es lo que debemos hacer nosotros cuando nosotros salimos de alguna manera por necesidad a comprar en el mercado los alimentos vamos a comprar los alimentos para atraer a la familia no vamos a buscar el virus si por ahí está por accidente entonces nosotros debemos ser protegidos con nuestra mascarilla para que el virus no regrese con nosotros y tomar algunas conductas al regresar por ejemplo separar los zapatos que hemos salido el vestido ponerle a un costado para lavarlo luego bañarse un luchazo muy bien con agua y jabón y nuevamente vestirse debería ser la conducta y cuanto menos tiempo estemos en la calle mucho mejor muy bien entonces debemos alegrarnos junto a ustedes como equipo de trabajo por estos primeros resultados y ojalá sigamos así si y mantener la distancia entre las personas no aglomerarse eso es importante porque ya se ha explicado que el virus es un poquito pesadito y cae al piso no es cierto rápidamente muchas gracias y saludar el trabajo que ustedes están haciendo y a través de usted a todo el equipo que elabora en el laboratorio referencial en los hospitales en las postas de nuestra región muchas gracias hasta luego muchas gracias muy bien muchas gracias bueno chicos ya hemos regresado ya terminamos la entrevista muchas gracias con el microbiólogo Heriberto Arevalo y tenemos unas imágenes que se han sido tomadas justamente hace ratito y por eso es que inmediatamente compartimos esta grata noticia en medio de esta tristeza que durante esta semana hemos tenido porque como seres humanos ese es el sentimiento que tenemos de tristeza porque nunca habíamos visto una situación de esta magnitud ¿no? donde cada hora que pasa en el mundo en diferentes partes del mundo estamos escuchando que van falleciendo las personas en Perú a estas horas tenemos 5 fallecidos por COVID-19 así que cuando tenemos los primeros resultados de que son negativos tomados las muestras tomadas en San Martín tenemos que alegrarnos pero eso es porque somos responsables estamos aprendiendo a esa responsabilidad que nos están y nos han hecho el llamado ya prácticamente hace una semana tenemos las imágenes chicos de lo que ha sucedido en el laboratorio referencial hace solo instantes a ver si lo compartimos bueno todavía no me indican todavía no a ver Edu Edu tenía que ya pasar inmediatamente las imágenes y bueno nos dicen que todavía no lo tenemos entonces vamos a nuestra pausa comercial pero van a ver ustedes vamos a compartir este momento de alegría porque ellos están vestidos como astronautas como hemos visto en los medios de comunicación en otros hospitales en la capital mismo con la indumentaria que corresponde están trabajando y al hacer al utilizar estos kits que han llegado ya procedentes de Lima y al tener estos resultados claro que es alentador sigamos así sigamos haciendo las cosas bien sigamos haciendo casos sigamos entendiendo entendiendo que la vida nuestra vida es importante la vida de nuestra familia la vida de absolutamente todos vamos a nuestra primera pausa tenemos mucho que compartir con ustedes esta noche volvemos la vida ¡Suscríbete al canal! 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 la brasa. Te llevamos tu pollo a tu casa a través de nuestro servicio delivery. Llámanos y aprovecha las mejores ofertas. El caporal, pollos y parrillas. Alfonso Ugarte 997. ¿Conocen ustedes cómo se transmite el dengue, fiebre chikunguya y zika? Te cuento que se transmite por la picadura del zancudo llamado Aedes aegypti. Vive en nuestras casas. En los criaderos. Es ahí donde colocan sus huevos y se convierten en larvas. Son todos los depósitos, recipientes que están en nuestras casas y huertas con agua almacenada. Así que ya sabes, el dengue comienza en tu casa. Elimina criaderos. Prevenir está en nuestras manos. Te lo recomienda el Gobierno Regional de San Martín. Muy bien, hemos tenido este primer contacto después del reportaje presentado con el microbiólogo Heriberto Arevalo. Él es el responsable del laboratorio referencial aquí en la región San Martín. Como todos hemos conocido y de acuerdo además a la versión oficial dada desde el gobierno regional a través del gobernador, estos primeros kits para poder procesar las muestras aquí en San Martín han llegado ya a la región y por supuesto la alegría frente a todo este momento complicado que vivimos. De qué manera es que también se celebra desde adentro quienes todos estos días imagino que han dormido poco por todo lo que viene ocurriendo y porque saben que la salud de la población está también en mano de los profesionales. Obviamente cuando uno se enferma inmediatamente corre a un establecimiento de salud, a un hospital y ahí están en el laboratorio referencial para procesar muchas veces algunas muestras que se toman y este es el momento digamos uno de los más complicados que tienen los profesionales de microbiología en el laboratorio. ¿Cómo han recibido este primer resultado donde las ocho muestras han salido negativas a esta enfermedad? Veamos. ¡Grabando, grabando! ¡Ya! ¡Lo logramos! ¡Primero ocho negativos a coronavirus en la región San Martín! ¡Viva el laboratorio referencial en la región San Martín! ¡Que viva! ¡Viva! ¡Que viva! ¡Que vivan ustedes y que Dios los siga bendiciendo para seguir haciendo su trabajo! Esperamos mucho de ustedes pero sabemos que ustedes también esperan la respuesta de la población que se está dando aquí en San Martín, en Tarapoto, en las 10 provincias porque si esta enfermedad no encuentra una persona irresponsable obviamente, obviamente que esta cadena va a morir ahí como ya nos han venido explicando a N veces y lo van a seguir haciendo hasta que todos podamos entender. Yo creo que solo así vamos a seguir teniendo estos resultados de estas muestras que se van sacando aquí en la región. Pero ha habido un caso esta semana y se ha dado cuenta además que este caso ha sido y es un caso importado. ¿Por qué le llaman importado? Porque esta persona no se ha contaminado o no ha adquirido este virus aquí en la ciudad de Tarapoto, sino que ha venido procedente de Lima y esta persona no estuvo en Lima sino estuvo en otro país. Luego llegó procedente a Lima, a Tarapoto y cuando se entera de este resultado lo hace acá y es por ello que lo consideran un paciente con esta enfermedad importada. Veamos de qué manera se han dado los acontecimientos hasta conocer los hechos. La población sanmartinense se sorprendía Hay un caso de un mapa de Andoas, Loreto, que ha estado en Lima. En Lima ha sido tomada la muestra. Luego de haber tomado la muestra ha viajado a Tarapoto y ha sido ubicado hace un momento en Tarapoto. Y en Tarapoto está siendo ayudado en su domicilio. Entonces ya sabemos que sin ser procedente de San Martín, este caso está en Tarapoto y es positivo. Salud ya ha podido ubicar el caso y está con todas las indicaciones del aislamiento domiciliario. Se informó que el líder indígena regresó a Perú el pasado sábado 14 de marzo desde Ámsterdam y pasó sin novedad la prueba que el mismo Ministerio de Salud hacía a los viajeros en el Aeropuerto Internacional de Lima hasta que se decretó el cierre de los vuelos aéreos. Sin embargo, la información se perversó. El paciente que dio positivo nunca había acatado los protocolos de salud que incluso se dijo huyó de un hospital en Lima hecho que fue desmentido por el mismo sobrino del líder nativo el único quien tiene autorización para dar versiones reales de la situación de su familia. Y desmentimos lo que decían, que él ha venido huyé, escapándose del hospital escapándose de una cuarentena, algo lo que han mencionado. Es totalmente falso. Él llegó a Lima, tenía pasaje en la mano para Tarapoto Además, desmintió que su tío haya estado escondido evitando en todo momento someterse a los rigurosos exámenes médicos que en este caso corresponden. Él no estaba, como dicen los medios en las redes sociales que están diciendo que él ha venido escapándose, algo así Él no vino escapándose, él no sabía que tiene esta enfermedad Además venía de una zona de los Países Bajos De una zona, donde no está tan intenso el tema de esta enfermedad Entonces él venía y por lo tanto el descarte así mínimo de él al momento cuando llegaba al aeropuerto Conocida la información que en esta vivienda del distrito de la banda de Chicayo se encontraba en cuarentena una persona que vio positivo al mal de coronavirus Los vecinos de este sector comenzaron a sentir temor La preocupación es que hay siete personas que están allá Donde el señor también ha ido a estar permanente ahí ¿El motocarrista? No, el paciente El apu Ha ido a estar allá Son siete Ahí de las palmas Yo quisiera que por favor se acerquen o pidan que se vayan a hacer las muestras ¿Cuándo ha ido? La noche que llegó El señor ha llegado el domingo, el lunes a la noche, a las nueve de la noche Y se ha ido a dormir ahí en esa casa Entre tanto, otros vecinos de los familiares del líder nativo Clamaban apoyo con alimentos y víveres para el apu de la comunidad nativa de la zona del Pastaza Puesto que estos no podían movilizarse debido a la falta de dinero Y a la orden de cuarentena que pese sobre ellos Los vecinos incluso solicitaban apoyo para el mototaxista que trasladó al líder nativo Quien también fue puesto en cuarentena Tenían recibido la llamada de una vecina Que está cerca a la familia del chofer Que le ha hecho andar al señor que ha salido positivo Entonces ella está preocupada porque hay cinco niños Cinco hijos del chofer No del señor positivo Entonces él también está aislado El padre de familia que es el único que sustentaba a la familia Y ahorita con estos que están asignados No hay quien les provea de los alimentos Autoridades entre ellas el subprefecto de la banda de Chilcayo Y el alcalde José del Águila Comenzaban a realizar acciones de recolección de enseres y víveres Para las familias del nativo e incluso del mototaxista que lo movilizó Pues se encontraban en cuarentena Se decía sin ingerir alimentos Nosotros a través de la subprefectura distrital de la banda de Chilcayo En coordinación con la tenencia de gobernación de San Juan Estamos impulsando en estos momentos una cruzada humana Una cruzada solidaria En apoyo a la familia del APU Aquí nosotros miramos la parte humana La parte social Más allá, quién sabe, de las funciones mismas que cumplimos como autoridad política Tiene que cuidar la parte social, reitero Aquí no vamos a hacer un cargamontón al APU Sino también miramos el problema de la familia que afronta en estos actuales circunstancias Es una familia aislada Y creo que queremos hacer justamente el día de mañana Muy temprano Una cruzada solidaria Aquí al nivel de la banda de Chilcayo Por otro lado, el gobierno regional de San Martín Recepcionaba la llegada de reactivos para el descarte del coronavirus Que a partir de hoy comenzaron a realizarse En el laboratorio referencial de San Martín Ubicado en el distrito de Morales Asimismo trajeron otros materiales Para el personal médico de respuesta rápida Fue la ministra de la producción Rocío Barrios Quien acompañada del jefe del laboratorio referencial Heriberto Arevalo Ramírez Quien estuvo capacitándose en Lima Sobre el manejo del descarte del coronavirus Los que formaron parte de una comitiva oficial Los que trajeron los insumos y artículos Los mismos que se reunieron con el alcalde provincial Y el gobernador regional Respetando en todo momento Los protocolos en estos casos Lo que queremos evitar es que el paciente salga de su casa y vaya al hospital Es bien difícil Extremadamente difícil Cumplir esa meta Pero vamos a hacer todo lo imposible para lograrlo Continúa insistiendo la parte del presupuesto, doctor Es que sin dinero no existen milagros Todo el mundo felicita a San Martín Que bien, que bien, que bien, que bien Pero hoy día lo que ha venido en el avión Es lo que la región ha comprado No es lo que está trayendo el gobierno nacional La ministra ha dicho que en dos o tres días Vendrá un avión trayendo Lo que el gobierno regional nos va a hacer llegar Cerrábamos la crónica Con un comunicado oficial Que dice que en San Martín Se presentaron solo, hasta hoy Un caso confirmado de COVID-19 20 casos descartados Y 57 casos en observación Mientras que a nivel nacional Se presentaron 5 muertos Y 318 contagiados por el COVID-19 Según el último informe del MINSE Lo que nos hace decir que el coronavirus mata Pero también lo hace la insensatez de la gente Frente a las medidas que el gobierno ha tomado Ante un letal enemigo invisible Que mata a muchos en todo el mundo El problema de verdad es de mucha preocupación Lo importante es que estamos dando muestras Como ciudad, como región De estar a la altura Creo yo, de este llamado Y entendiendo la magnitud de este problema de la salud Así que vayamos cada día Concientizándonos más Si hay algún vecino Alguna persona que hasta el día de hoy No entiende de verdad De lo que está ocurriendo en el mundo Como es que Vuelvo a mencionar En Italia Hoy nada más En solo 24 horas Cerca de 800 muertos En un solo día Y es que no le han dado la importancia de vida A esta enfermedad En su verdadera magnitud En el momento que debían Acá Gracias a Dios Se ha tomado una medida Drástica Que va a traer Consecuencias Y todos Los entendidos En el tema De la economía Hablan que Consecuencias Consecuencias económicas Desastrosas en el mundo Y más aún en el Perú también Pero Por sobre todas las cosas Está la vida ¿Qué hacemos nosotros Sin salud Sin vida? ¿Qué? ¿Podemos lograr algún objetivo? Nada Eso es lo que primero Tenemos que preservar Y en buena hora De que entendamos eso Como ciudadanos Y podamos contribuir A este llamado Porque Más allá de nuestra salud De nosotros mismos Como personas Está la vida De nuestro entorno De nuestra gente De nuestros padres De nuestros hijos En fin De toda la familia Solo así Entendiendo ello Vamos a contribuir Y vamos a apoyar A que esto Esta cuarentena Que estamos acatando Los peruanos Tenga quizás los días Que inicialmente El gobierno Ha estipulado Que son solo 15 días Pero si esto No va en aumento Como que Hoy por ejemplo Se ha registrado Una muerte más Y pasarán horas Ojalá que Solo tengan Que ocurrir Los hechos Hasta donde Se ha podido frenar Es decir Hasta donde Se ha podido Detener la enfermedad Hay personas Que ya se habían Contagiado Que ya habían Tenido contacto Con algunas personas Que tienen Que tienen el mal Que tienen este virus Que es inevitable Y que van a seguir Saliendo Porque los síntomas Van a seguir Presentándose En estas personas Pero hasta ahí Si nosotros No salimos de casa Si solo nos mantenemos En el lugar Donde debemos Y solo en casa Tiene que salir Un miembro de la familia Para hacer Lo puntual Lo necesario Luego regresar Y tomar las medidas De seguridad En el aseo Yo sé que La próxima semana En este programa Quizás estaremos Diciendo Lo estamos logrando Como país Pero sobre todo Lo estamos logrando Como región Ese es el objetivo Y todos queremos Que ya esto pase Y esto tiene que pasar Desde las decisiones Al más alto nivel Que se tengan que tomar Esta semana Ustedes han visto El último viernes El presidente De la república En conferencia De prensa Le ha dicho A la ministra de salud A la entonces Ministra de salud Gracias por los servicios Prestados Y vamos A partir de hoy A requerir La presencia De un profesional De más alto nivel Y que conozca De la salud pública Que tenga experiencia En el tema Y para alegría Y satisfacción Nuestra Tenemos que decirlo Así como Sanmartinenses Creo que los minutos Nada más Sabíamos y conocíamos De que estaba juramentando Como nuevo ministro De salud Un sanmartinense Un conocido nuestro Y decimos Un conocido nuestro Porque él fue Director regional De salud En los momentos Complicados Donde Llegaba El tema Del dengue Él fue El director Entre los 95 97 Que estuvo Al frente De la dirección Regional de salud Con un equipo Extraordinario Aquellas épocas De verdad Donde el sector Salud San Martín Era la región Mejor vista En temas de salud Ojalá que poco a poco Nuevamente Con el esfuerzo Que están poniendo Todos los profesionales Recuperemos ese sitial Y esto Realmente se logra Cuando hay un líder Quien haga bien las cosas Y pueda inyectar Al resto La misma energía Ese fue El doctor Víctor Marcial Zamora Mesía Un profesional Que debido a su capacidad El presidente De la república Lo ha convocado Y ha sido Juramentado También En las últimas horas Como nuevo ministro De salud Tenemos una pequeña nota En una situación Complicada Cuando vivimos Momentos de tensión Y zozobra En el país En cuanto a la salud Pública Se refiere El sanmartinense Víctor Marcial Zamora Mesía De manera sorpresiva Fue designado Ministro de salud Zamora Mesía Quien reemplaza A Elizabeth Y Nostroza Juró a la conducción Del Minsa En menos de dos horas De comunicado El cambio ministerial Señor Víctor Marcial Zamora Mesía Promete Por la patria Y la constitución Desempeñar Leal y fielmente El cargo De ministro De estado En el despacho De salud Que os confío Si prometo Si así lo hicieres Que la patria Os premie Y si no Que la nación O lo demanden Felicitaciones Aplausos Aplausos Víctor Víctor Marcial Zamora Mesía San Martinense Natural de Moyo Bamba Casado Y con cuatro hijos Es médico Egresado De la Universidad Nacional Mayor De San Marcos Cuenta con 25 años De experiencia En sistemas Y servicios De salud Diez de ellos A nivel internacional En más de diez países De América Latina Y el Caribe En su experiencia Laboral Figura Haberse desempeñado Como director Regional De salud De San Martín Teniendo entre uno De sus principales logros El de unir A la población San Martinense En la lucha Contra el dengue Siendo las principales Actividades Las grandes campañas De recojo De inservibles Además Ha sido funcionario En organizaciones Bilaterales Y multilaterales Tales como La Agencia De los Estados Unidos Para el Desarrollo Internacional USAID Ministerio Británico Para el Desarrollo Internacional El Fondo de Población De las Naciones Unidas Organización Panamericana De la Salud OPS Y Organización Mundial De la Salud OMS Respecto al plano Académico Posee una maestría En Gerencia Planificación Y Política De Salud Let's Inglaterra Y cuenta con estudios De posgrado En Economía De la Salud Cursados en España También es profesor Del MBA De Gestión En Salud De Centrum Católica De la Universidad Peruana Cayetano Heredia Y de la Facultad De Medicina De la Universidad Nacional Mayor De San Marcos De otro lado Tiene experiencia Como jefe de gabinete De asesores Del despacho Ministerial De Desarrollo E Inclusión Social Y asesor Del despacho Ministerial De Salud Pedro Bogarín Vargas Como gobernador Regional de San Martín Ha revalorado El nombramiento De un sanmartinense Como ministro De salud Y está seguro Que apoyará A la región Víctor San Mora Es un sanmartinense Ha sido Ex director Regional de Salud Es un Profesional Altamente calificado Con mucha experiencia Internacional Y mucha experiencia En políticas públicas Y estoy seguro Que va a conducir Eficientemente El ministerio Y va a apoyar A nuestra región Porque estamos Haciendo cosas Importantes Que queremos Que necesitamos El respaldo Desde el ejecutivo Y estamos seguros Que Víctor Va a tomar A San Martín Como un modelo Para el trabajo Que quiere hacer A Víctor Zamora Se le plantea La dura tarea De encabezar Los esfuerzos Del ministerio De salud Frente a los daños Causados Por el avance Por el avance Del coronavirus COVID-19 Pandemia Que en el Perú Hasta la fecha Ya cobró La vida De peruanos Y reporta 263 casos Confirmados Sin lugar a dudas Un gran reto Profesional Y personal Que le espera Al flamante Ministro de Salud Es de valientes Aceptar Un cargo En una coyuntura Tan complicada Como la que está viviendo El país Y donde todas las miradas Está Hacia este sector Especialmente Porque se trata Del ministerio De salud Porque hablamos De la salud De la población Le deseamos Los mejores De los éxitos Y para estas coincidencias Gratas de la vida Porque a veces En medio De toda esta tristeza Tenemos que Ver estas coincidencias Imagínense que Él fue director Entre el 95 Y 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 en esa época Fue director Hoy redes Hoy hubo Antes uvas De la unidad Básica de servicios De salud Tocache ¿Quién fue el director En aquella época? El doctor Pedro Bogarín Que hoy es gobernador Regional ¿Quién fue director De la uvas Rioja En aquel momento? El doctor Roger Rodríguez Que hoy Coincidentemente Es el director Regional De salud Y así En Lamas Otro de los Profesionales De la salud Que en estos momentos Por un tema De especialidad Se encuentra En la capital De la república Y tantos otros nombres Que de repente Se nos vienen A la mente Y fue en esa época Yo siempre He comentado En algunas oportunidades Que trabajé Por cerca De cinco años Exactamente Dos meses Cinco años Y dos meses En el sector salud Y fue el doctor Víctor Zamora Quien me invita A trabajar En este sector En el área De relaciones públicas E imagen institucional Aprendí mucho En el tema Del trato De cómo se trabaja En equipo Y de ese liderazgo Que él Ha demostrado Siempre Y quienes Han trabajado Son de aquella época En el sector salud Saben De qué estoy hablando Y no me dejarán mentir Porque han habido Grandes logros Y por eso Al momento Que presentaba Este pequeño informe Para saber Y conocer Un poco más Aquellos que de repente Recién saben Un poco más De la vida profesional De la hoja de vida Del doctor Víctor Zamora En aquella época Enfrentamos Por primera vez El tema del dengue El problema Que era Así como hoy Espantados De la cantidad De personas Que ya Se estaban muriendo Y teníamos Y hemos tenido Varios ciudadanos Paisanos nuestros Que han fallecido Por dengue También en esa época Y fue ahí Donde el sector salud Tomó el liderazgo De aquella época Encabezado por el doctor Zamora Y se hacían Inmensas campañas De recojo De inservible Con orden De inamovilidad Realmente Nadie salía De casa Porque entendíamos La magnitud Del problema Y había Esta experiencia Que daba Tarapoto Y la región San Martín Como departamento Y como región Fue replicado Fue replicada En otras ciudades Del país Y hasta fuera Del país Recuerdo claramente En aquella época Permítame Que cuente Estas experiencias Porque se tratan De profesionales Nuestros Se trata de gente Que tiene La experiencia Pero creo yo Que este es el momento Donde tienen que demostrar De que están hechos Tienen que demostrar Todos estos años De trabajo En un momento En el que El mundo Y los ojos del Perú Y los ojos de los sanmartinenses Estamos viendo Que hacen nuestras autoridades Poniendo nosotros También de nuestra parte Yo creo que Hay una gran expectativa Y quería mencionar El nombre De uno de los profesionales Que ya no está Trabajando para el Ministerio de Salud El doctor Augusto Jontop Reategui Por ejemplo Un profesional De primer nivel Que renunció Y al salud Para dedicarse A la parte privada La señora Elsa Cabrera Una licenciada En enfermería Tendría que De repente Pasarme el programa Dando tantos nombres De personas Como el caso Del doctor Felipe Vela Orihuela Que hoy es director De la UG OJES O Unidad Ejecutora 400 Que en ese momento También fue parte Del equipo Y él se capacitó Por ejemplo En Cuba Entonces Yo creo que Este es el momento Como el microbiólogo Heriberto Arevalo Que también tiene años Y la experiencia Que él tiene hoy Con su trabajo También lo está demostrando Lo único que nos queda En estos momentos difíciles A nosotros Como ciudadanos Es ayudar Cooperar Y estamos hablando De gente De profesionales Que tienen años Y saben lo que están haciendo Y dejemos de verdad Que hagan su chamba Pero apoyémoslo Desde atrás Con nuestro comportamiento Como buen ciudadano No saliendo de casa Y yo creo que Estos días Que nos quedan Que van a seguir Siendo difíciles Porque queremos salir Porque el de mantenernos Encerrados Ya nos está dando Hasta bochorno Dicen algunos Pero es porque Queremos vencer Vencer esta enfermedad Esta pandemia Que ha sido declarada Como tal por la OMS En el mundo Y a pesar de ello Creo que En nuestro país Se están tomando Creo yo Desde mi humilde Punto de vista Las acciones Correspondientes Se han dado Las normas adecuadas En los momentos precisos Pero también la otra parte Nos corresponde a nosotros Como ciudadanos Vamos a ir a la pausa Y tras ella Vamos a conocer Porque hemos conversado Con una persona Compatriota nuestra En Italia Hoy Hemos conversado Y esta ya Era de noche Para ellos Porque hay horas De diferencia Hay entre 7 horas De diferencia Entre Perú E Italia Y nos contaba Como hoy día En solo 24 horas Tenían algo De 794 Muertos Muertos Y me dice Se me hace un nudo En la garganta Pensar Que por el nivel El tipo de sistema De salud Que tenemos En nuestro país Esto Si no colaboran Esto puede ser fatal Si nosotros Que estamos En un país Del primer mundo Considerado así Estamos en Europa Donde La salud Del ciudadano Está En primer lugar Está por sobre Todas las cosas Está ocurriendo Esto Vamos cerca De 5 mil Muertos Contando Que podría suceder En nuestro país Realmente una Entrevista De verdad Que nos conmueve Pero con esto Vamos a volver Vamos primero A nuestra pausa Regresamos Están ustedes Viendo Enfoques Periodismo De investigación Ya regresamos ¿Por qué comprar En Conselva? Porque Conselva Es una empresa Que privilegia El servicio Al cliente En precio Trato Y calidad De los materiales Que oferta Genera puestos De trabajo formales Y participa De manera muy importante En el desarrollo Económico Productivo De San Martín Porque Conselva Ha desarrollado En estos años Una metodología De trabajo Capaz de atender Tus requerimientos En cualquier punto De la región San Martín Con los mejores precios Y la calidad De siempre No solamente Es el precio exacto Y el peso justo También son productos De calidad A través de estos años Conselva Ha demostrado Que tiene los productos De mejor calidad Vean ustedes Buen acabado Alta durabilidad Esto es Conselva Calidad a toda prueba Conselva Todo lo que necesitas Más cerca a ti Chicos Chicas Sonido Bebidas Ahora si Todo encaja Si Tío Sergio Encaja Con tu paladar Encaja En las comidas En tus reuniones Sociales Tío Sergio Con la calidad Con la calidad Y los precios De siempre Ahora Encaja Tío Sergio Herencia De la selva Farmacia San José Ahora con su nuevo local En el Girón León Soprado Diecisiete Sesenta y ocho Partido alto Atención Personalizada De siempre Con medicamentos De calidad A precios Cómodos Aquí encontrarás Profesionales Altamente capacitados Dispuestos a brindarte El mejor servicio En salud Horario de atención De lunes a domingo De ocho de la mañana A una de la tarde Y de tres de la tarde A nueve y treinta De la noche Visítanos en nuestro Nuevo local Girón León Soprado Diecisiete Sesenta y ocho Partido alto Y en los locales De siempre Girón Lima Doscientos ochenta y dos En Tarapoto Y en el Girón Progreso Ciento sesenta y nueve Urbanización Nueve de abril Farmacia San José Con la calidad De siempre Te invitamos a conocer Nuestro nuevo Showroom Con todo lo que necesitas Para renovar tu hogar MADE Tenemos los precios Más bajos del mercado Ricardo Palma Cuatrocientos noventa y ocho Tarapoto Vecino Moralino Recuerda que los tributos municipales Son recursos económicos Muy importantes Que permite que todo Siga en movimiento La limpieza pública El recojo de basura Servicio de serenazgo Y mantenimiento de parques Calles y áreas verdes Cada sol que pongamos Retorna nosotros En servicios y obras Que todos necesitamos Porque contribuir es construir Un Morales diferente Municipalidad Distrital de Morales Gobierno transparente y participativo Hugo Melén del Rengifo Alcalde ¿Sabías que desde hace 5 años Nuestra universidad tiene un convenio con 22 universidades del país Para realizar movilidad académica en la red peruana de universidades? Que varios estudiantes, docentes y administrativos ya realizamos intercambios, movilidad académica y pasantías Únete a nosotros y participa en las convocatorias del RPU y elige la universidad donde quieras estudiar Yo elegí la PUC Universidad de Huamanga Yo, Cayetano Heredia Tú también se parte de esta experiencia RPU Red Peruana de Universidades RPU Informes en la oficina de imagen institucional o en www.rpu.edu.pe ¡Eso! ¡Nianitos Muti! Si quieres ser, tendencia y moda Los niños ya tienen la ropa a escoger ¡Nianitos! ¡Nianitos Muti! ¡Es lo mejor! ¡Nianitos! ¡Nianitos Muti! ¡Sí! Elegal, que hay niños, diseños, moda y color ¡Oh, oh, oh, oh! Modas para bebés sin niños ¡Felices con Nianitos Muti! ¡Nianitos Muti! ¡Nianitos Muti! ¡Gilen Espíritu 176 Tarapoto! Ahora la Inmaculada te premia con una Superban 0 kilómetros Por cada 50 soles de compra, reclama un ticket Y por la compra de una marca auspiciadora, reclama un adicional ¡Llena tus datos personales y depósitalos en nuestras ánforas de supermercados, boticas y librería! ¡Tus pedidos de Libri también participan! ¡La Inmaculada de toda la vida! ¡Sorteo 15 de abril! Descarga la nueva app Socio en Línea De tu co-opax San Martín Y realiza tus consultas de manera rápida y segura Con la nueva app Socio en Línea Podrás consultar movimientos de tus cuentas de ahorro Revisar el estado de tus créditos Visualizar el vencimiento de tu fondo de previsión social Y cambiar de clave completamente gratis Para ingresar, solo debes descargar el app Socio en Línea de Google Play Digitar tu número de DNI E ingresar tu clave de acceso Si aún no cuentas con una Solicítala acercándote a cualquiera de nuestras agencias Co-opax San Martín 56 años de experiencia Dimersa Abre las puertas de su nueva tienda En la esquina de Girón Jiménez Pimentel y Cabo Alberto Lebu Aquí encontrarás la más grande exhibición de colchones Box tarimas y camas de las mejores marcas Aprovecha Por apertura 40% de descuento en toda la tienda Y en nuestro local principal 40% de descuento en artefactos Juegos de sala y comedor Cómputo y más Por tu compra Reclama tu cupón para disfrutar de un riquísimo pollo en Crazy Chicken Dimersa La tienda más grande de la región Amigo transportista El mejor combustible Al mejor precio Y con la atención de siempre solo En Servicón SAC En Servicón SAC Te brindamos el mejor servicio Y el mejor combustible de toda la región San Martín Servicón SAC Te brinda el servicio de minimarket Lavado de autos Camiones Y servicio de carga En Servicón SAC Nos caracterizamos por la calidad de nuestros aditivos En nuestros combustibles de más alta durabilidad Con combustible de 84, 90 octanos Y diésel B5 Y la atención de 24 horas Servicón SAC Los espera en carretera Fernando de la UND Terminó de kilómetro y medio morales Cómo lavarse las manos correctamente Este procedimiento debe tener una duración de 20 a 40 segundos Mojese las manos Mojese las manos Sóbese bien con jabón o deposite en la palma de la mano una cantidad de jabón suficiente para cubrir toda la superficie de las manos Frótese la palma de las manos Frótese la palma de la mano derecha con el dorso de la mano izquierda y viceversa Frótese la palma de la mano entre sí con los dedos entrelazados Frótese el dorso de los dedos de la mano con la palma de la mano opuesta Frótese los dedos con movimientos de rotación atrapándolo con la palma de la mano Frótese la punta de los dedos de la mano derecha con la palma de la mano izquierda haciendo un movimiento de rotación y viceversa Enjuáguese las manos Enjuáguese las manos Séquese con una toalla y cierre el grifo usando la toalla Ahora sus manos son seguras Use desinfectante de mano cuando no pueda utilizar agua y jabón Ahora ya sabes Unas manos limpias son unas manos seguras contra el coronavirus Te lo recomienda el gobierno regional de San Martín Seguimos con Enfoques Periodismo de Investigación Bueno nos corregían y con mucho gusto De repente al mencionar tantos nombres se me fue y cuando hacía referencia al doctor Roger Mencioné Roger Ruiz o Rengifo Ruiz El médico actualmente es director regional de salud es Roger Rengifo Campos Si dije Roger Rengifo Ruiz, Roger Rengifo Campos Y cuando hacía referencia que en la época del doctor Víctor Zamora cuando fue director regional de salud Él era el director en el hospital o la red hoy red en ese momento Uvas Y tantos nombres que se han cambiado de Rioja Y hoy tiene la responsabilidad de toda la región de manejar la región de salud de San Martín Y también me hacían referencia me indican por el interno es algo que también por supuesto lo conocemos Decíamos que él es sanmartinense, nacido en la provincia de Moyobamba Su papá es un muy reconocido ya maestro cesante Don Gilberto Zamora Riva Muy conocido él como el pajarito Zamora Quien actualmente radica en Soritoro Lo conocemos al señor Zamora, nuestro saludo desde aquí Y nos imaginamos el orgullo que sentirá de ver como su hijo mediante su esfuerzo Ha ido logrando estas posiciones profesionales Porque de verdad es un tremendo reto lo que hoy ha asumido el doctor Víctor Zamora Pero antes de ser ministro el doctor Víctor Zamora Ya era muy requerido, en los últimos tiempos fue muy requerido por la prensa nacional Aquí vamos a compartir con ustedes hace unos días nada más Cuando él quizás ni tenía la mínima sospecha que iba a ser convocado por el presidente de la república Fue invitado para hablar sobre este tema, este problema Él ya tenía un diagnóstico y esperamos desde la posición donde está pueda hacer bien las cosas Escuchemos parte de esta entrevista Nos acompañan dos, otra vez vamos a tratar el tema desde miradas distintas Y eso es lo interesante que hemos estado haciendo en RPP Víctor Zamora es médico y máster en gestión, planificación y política sanitaria Justo lo que necesitamos en este momento Y nuestro conocido Melvin Escudero que es economista Presidente de la Asociación Peruana de Profesionales en Inversiones Y con él vamos a hablar de lo que ya sí es una pandemia Y es el impacto económico que ya es fuertísimo en todo el mundo Empezamos con Víctor Zamora para preguntarle un poco sobre qué cosas se está haciendo bien Y qué cosas se está haciendo mal Con la salvedad de que estamos empezando con el manejo de un asunto que es un poco nuevo para el Perú A pesar de que ya se ha dado en otros países Y que hay que decirlo también, estamos en un momento de corregir y tomar las decisiones correctas Porque todavía tenemos poquitos casos Víctor, gracias por estar con nosotros, lo escuchamos Muchísimas gracias por la invitación Y voy a empezar justamente por lo positivo Ustedes han referido a que una de las cosas que preocupa más es la incertidumbre La incertidumbre lleva al pánico Y creo que el gobierno hizo muy bien en centralizar el diagnóstico En controlar que el flujo del diagnóstico llegase a través de una sola línea De tal manera que sea la ministra y en este caso el presidente de la república Que anunciara la presencia del primer caso Lo digo porque si hubiésemos descentralizado el diagnóstico sin estándares Sin controles, hubiéramos tenido algunos falsos positivos Alarmas innecesarias Correcciones que hacer en el camino de que este caso sí fue, no fue Y se generaba un riesgo de incertidumbre innecesario De acuerdo, entonces es uno solo ente el que decide quién está enfermo y quién está sano Es correcto Porque hay que recordar que hay primero una sospecha y luego una confirmación Confirmación, de acuerdo Además, el segundo tema para centralizar esto es que los recursos son escasos No podemos utilizar la prueba para cada referido común que se presente a la vuelta de la esquina Entonces tiene que ser un triaje Pasa por un protocolo para los cuales los profesionales han sido adecuadamente entrenados Aunque hay un cierto debate sobre cómo fue el flujo de la muestra del paciente cero Lo cierto es que pudimos identificarlo a tiempo y la ministra salió junto con el presidente a anunciarlo al país Esto es muy positivo Lo segundo es que las labores de contención también están siendo positivas Los investigadores, epidemiólogos están saliendo, están haciendo un tremendo esfuerzo por hacer el seguimiento de un país caracterizado por su informalidad En el metro En el metro ha sido rápida y creo que esperemos que sea sostenida y durante todo el día Y la campaña comunicacional igualmente Me preocupa que el EFAN ¿Es que hay una buena campaña comunicacional? Me refiero fundamentalmente a lo que yo he podido observar en el metro Porque yo he recorrido el metro, he recorrido el tren Y inicialmente hace 3, 4 días no se encontraban medidas instaladas Pero ya hace un par de días esto ha empezado y por eso digo espero que sea sostenida Pero usted notó si cuando llega a su estación final el tren es limpiado Para que los fierros que se tocan por miles de personas durante cada proyecto No queden eventualmente contaminados Entendemos que por las declaraciones que han sido dadas por el municipio Esas acciones se están haciendo Pueden estar corrigiéndolas ahora para hacerlo más intensivas como se están haciendo en Chile por ejemplo Pero lo que sí quisiera poner énfasis La población que fallece en el mundo es la mayor de 60 años y que tiene alguna condición crónica En el Perú esa población son 3.5 millones de personas Uno de cada cinco de nuestros abuelitos vive en situación de pobreza Vive solo o vive en la calle Además gran parte de ellos tiene desnutrición calórica Los vemos en las calles Esa es nuestra población que va a ser impactada por esta enfermedad La población en riesgo Esa población en riesgo nosotros necesitamos desplegar con mayor fuerza para proteger a nuestros abuelitos Una de las medidas que ya está dispuesta por el Ministerio de Salud es la vacuna contra el neumococo Eso está a libre disponibilidad Pero no queremos que nuestros abuelitos vayan a los establecimientos de salud Nuestros trabajadores tienen que ir hacia los abuelitos donde estén para vacunarlos Y por lo menos bajarles un riesgo Muy bien, está clarísimo Entonces esa es la población a la que se tiene que proteger especialmente Vamos rápidamente a anunciarles que estamos con Alberto Ceruti De la Gaceta de los Port El periodista que nos va a atender desde Roma Alberto, ¿cómo estás? Muy buenos días Muy bien, queríamos compartir con ustedes esta entrevista para que vean que ya el doctor Víctor Zamora Durante los últimos tiempos era requerido en los medios Sobre todo para hablar del tema de la salud pública Quiero finalizar deseándole desde acá Yo creo que en nombre de muchos, de muchos Yo sé que nos alegramos los sanmartinenses cuando nuestros profesionales Gente que ha nacido en esta tierra empieza a brillar con luz propia Y no es que el doctor Zamora esté empezando hoy Sino que más bien es el resultado del trabajo y de la exigencia personal y profesional que él siempre ha tenido Nuestras mejores vibras, queríamos nosotros tener una entrevista con él Anoche muy tarde nos respondió cuando recién nos decía, salía de una reunión de gabinete Y hoy en horas de la mañana nos decía, lamentablemente yo ya no puedo declarar Porque todo pasa por prensa de palacio Mucho más en la coyuntura que estamos, entendemos la situación Así que ya llegará el momento de poder conversar con él Pero desde acá nuestras mejores vibras Y que haga las cosas bien porque los peruanos necesitamos de verdad vencer Vencer este terrible mal que ya está llevando la vida de cinco compatriotas nuestros Y vamos a otro tema relacionado al tema de esta enfermedad Me han estado llamando y al final me han enviado mensajes Han tenido que llamar al teléfono de producción para indicarnos que hay una ciudadana Obviamente no voy a revelar la ubicación exacta de esta señora Pero ha estado llamando, ella tiene un hospedaje que recibe a turistas extranjeros Desde muy temprano ha estado llamando a los teléfonos que han estado otorgando Y que se ha hecho público a través de todos los medios, de las redes, desde el gobierno regional Lamentablemente para ella no han llegado hasta hoy el equipo a sacarle la muestra Hacerle el hisopado para ver si esta persona tiene esta enfermedad Porque sus vecinos, acabo de hablar con una de sus vecinas Están desesperadas y me dice Señora, en este momento nuestra vecina ya no responde Porque en la tarde decía que estaba con alta fiebre, le dolía la cabeza Y ella teme porque trabaja con turistas Y últimamente había recibido turistas extranjeros Hemos llamado y hasta esta hora no puede ser posible que nadie haya llegado durante todo el día Hay que ir ajustando, sabemos que hay cabos sueltos En el camino vamos a ir mejorando Digo yo, vamos porque también tenemos que contribuir Los medios estamos haciendo lo propio, lo nuestro desde los espacios donde trabajamos Pero yo creo que ante un llamado así no puede ser posible Acabo yo de pasar el tema a dos, tres personas del gobierno regional Vinculados estrictamente al gobierno regional Uno de ellos es el abogado John Sander Alegría Le acabo de compartir el tema y decirle por favor Y me está indicando que están dando cuenta directamente a la gerente de desarrollo social Acá yo creo que más allá de llamar a la gerente y la gerente va a llamar Tienen que tener los teléfonos directos de los equipos de trabajo Si son parte del gobierno regional Hay una emergencia acá, por favor verifiquen No quisiéramos tener la historia que ha pasado con este peruano que llegó de España Que el día que le llevaron el resultado Que era positivo para coronavirus Lo encontraron muerto Lo encontraron muerto Y se fue, ha sido el jueves Y creo yo Que uno de los motivos Uno de los factores Para que el presidente de la república Le haya dado las gracias por los servicios prestados A la entonces ministra Inostrosa Fue ese motivo No puede ser posible Entonces se cortan cabezas Pero hay que actuar Hay que actuar Y estamos No puedo yo dar exactamente la dirección por acá Porque nos espantamos Si sabemos que un vecino nuestro podría tener esos síntomas Inmediatamente lo vemos como un leproso Y no es así Hay que tener cuidado y respeto por las personas Porque pongámonos por un instante En los zapatos de estas personas Que podrían, que podrían tener esta enfermedad Como ocurre en cualquier otro lugar de nuestro país A tenerlos cuidados, sí Pero no estamos preparados Y debidamente concientizados También como para poder recibir noticias Como estas de que un vecino podría estar mal Por interno ya se le ha pasado A tres personas del gobierno regional Entre ellos el abogado John Sander Alegría Ojalá que realmente Cuanto antes en el término de la distancia Puedan ir a ver a esta dama A esta mujer Que ha estado pidiendo a sus vecinos por favor auxilio Y ahora llaman a los vecinos Y la señora no responde Y temen que, no sé, haya pasado algo Ojalá no, ojalá no Yo estoy comentando tal cual Acabo durante este momento que presentamos La entrevista al doctor Víctor Zamora De conversar con una de las vecinas Y esperan que en los próximos minutos O en el menos tiempo posible De verdad un equipo de trabajo de salud Vaya y le tome la debida muestra Y le dé las atenciones que corresponde esta señora Habíamos anunciado la conversación Que sostuvimos Esta entrevista Con una compatriota nuestra Ella A la hora que hablamos Ha sido ya pasado el mediodía de hoy Y ellos ya estaban Obviamente nueve de la noche A estas horas Ellos están de madrugada en Italia Y nos contaba Lo que realmente están pasando Cómo están viviendo Y quisiéramos compartir Adelante con esta entrevista Conversamos desde Perú Desde Tarapoto Con Tanit Vargas Ella es una compatriota nuestra Que nació en Yurimaguas Pero a los seis años Vino a Tarapoto Se siente también tarapotina A los 18 años Partió a la capital Y bueno, de ahí Hace cerca de 30 años Vive en Italia Se ha casado ya allá Y tiene su familia Y en este momento Ella nos atiende Para contarnos Cómo viven sus días Por estos momentos difíciles Que atraviesa el mundo Por el sistema de salud Que prácticamente nos ha reventado En la cara a todos Frente a un problema Que nadie esperaba Tanit, muchas gracias Por atendernos Gracias por compartir Lo que a continuación Nos vas a indicar Cómo están Cómo pasan los días Desde el pasado 11 de marzo Nosotros por suerte Por el momento Estamos bien Acá en familia Mi familia es compuesta De tres personas Mi esposo y mi hijo Estamos en casa Tratando de adecuarse A este nuevo estilo de vida Llamámoslo así Recuperando de una parte En la desgracia La parte positiva De estar en familia Porque sabemos Que vivimos Un momento Muy frenético En el mundo Para el trabajo Y todo eso De esa parte Estamos en familia Tratando de No enriquecer Digámoslo así Crudo Porque tener La libertad Limitada De la noche A la mañana No es fácil Cambiar todo Por otro lado Por otro lado Obviamente Con las noticias Con la comunicación De amigos De personas Conocidas Que viven Momentos difíciles Por este ataque Nos sentimos Realmente En guerra Obviamente Desde el 11 de marzo Es que tenemos La libertad Muy restringida No totalmente Muy restringida Pero este calvario Ha empezado en febrero Empezado en febrero El 21 de febrero Donde Se diagnosticó El primer paciente En un distrito Cerca A mi ciudad Yo vivo en Milán En un distrito Con su estución Giovanni Y otro distrito Alrededor La parte nor Oeste De De Italia De la Lombardía Y Al comienzo Succedió Que Obviamente Con el paciente Uno Se descubrieron Inmediatamente Muchos Muchas personas Contagiadas Que comenzaban A llegar Con el malestar De la fuerte Influencia Con bronquites A los hospitales Inmediatamente Han tomado La medida De Cerrar De declarar Zona roja Estos Distritos Pero Lamentablemente Es un virus Que Se contagia Muy Velozmente Muy Rápidamente Un virus Fantasma Que Sale Del control Sanitario Del control Sanitario Y Ha viajado Por la parte Noroeste Noreste De Italia Que estamos Cerca Al Béneto Una Otra Región Pero A pesar De esto En este Distrito Se cerraron Todo Se comenzaron A ver Casos Nuevamente Fuera De esta Zona Y De consecuencia Han Decretado El gobierno De Cerrar Las escuelas Solo En una Región En la Región Lombardía No Habiendo Aún Resultados Porque Comenzaron A haber Casos En otros Distritos Obviamente El estado Ha declarado En emergencia Todo el País Muy Tani Sin embargo Al inicio Los ciudadanos Antes de esta Medida Del gobierno También No le han Dado La importancia Que Este tema Meritaba Y Por el que Hoy Estamos También Pero En esta Condición Exacto Ahora Por esta Por esto Por esta Medida Por esta Forma De pensar Que Tenemos De no Creer A veces Muchas Veces Hay que Tocarlo Para Creer Hay que Vivir El Drama Somos Los Humanos De esta Manera Muchos Cometemos Este Errol Y La Estamos Pagando A Caro Precio A Caro Precio Porque Tenemos Actualmente Prácticamente 4.800 Personas Muertas Y Estamos Hablando Solo De la Parte La Mayoría De la Parte De nuestra Región Porque Porque El Mensaje Ha Sido Llegado De una Manera Digamos Un Poco Menos Seria Porque Obviamente Los Jóvenes Las Personas Adultas Recibieron El Mensaje Que Ataca El Virus Solamente Las Personas De Una Edad Avanzada En realidad No es Así Porque Repito Una Prima Que Trabaja En España Que Estaba Muy Triste Porque Se Descaparon De Las Manas Una Persona De 30 Años Y Acá Exacto Llegando El Mensaje De Esta Manera Obviamente Se Ha Creado Un Caos Total Pero A pesar De Eso Actualmente Todavía Hay Personas Que Hacen Casos Somisos A Quedarse En Casa Obviamente El 90% De Italianos Están En Casa Hay Otro Sector Otro Factor Que Va A Incidir En Que Sigue Aumentándose Los Tatos Del Coronavirus Porque De Una Parte Bien Si Que Cuando Un Exportador No No Presenta Síntomas Es Asintomático Y Te Vas Al Trabajo Y Las Personas Usan Los Medios Públicos Porque En Realidad El País No Se Puede Parar Por El Momento No No Ha Sido Cerrado Completamente Porque La Cadena Del Sector Alimentario Debe Funcionar Deben Funcionar Los Grandes Estos Mercados Para Poder Abastecer A Todo El País Claro Sin Sin embargo Ustedes Están Desde El 11 De Marzo También En Inamovilidad ¿Hasta cuándo Va Esta Medida Del Gobierno Esta Medida Del Gobierno Es Hasta El 3 De Abril Pero Como Por Por No Obtenemos Los Resultados Que Esperamos Se Está De Todas Maneras Ya Hipotizando Que Se Va A Ampliar El Tiempo De De La Restricción De La De La Libertad Tanir Existe Entonces La Posibilidad Ustedes Como Ciudadanos Allá En Italia Están Conscientes De Que Esto Podría Prolongarse Porque Van A Llegar Ya Los 5.000 Muertos Hoy Se Conocía Que Un Solo Día Hay Como 800 Muertos En Italia Es Es Alarmante La Cifra Exacto Hoy Día Contamos Exatamente Con 793 Muertos Acá En Italia Tenemos 53.000 Contagiados Muchos También Que Han Sanado Por Suerte Pero Hay Muchos Muchos En Cuidados Intensivos En Situaciones Muy Críticas Muy Críticas De La Vida Tanir Imagino Que Tú Viviendo Tantos Años Allá Y Entendiendo Que El Sistema Sanitario En Un País Como En Europa Como Italia Donde Tienen Los Sistemas Mucho Más Avanzados Con Los Equipos De Última Tecnología Con Hospitales Muy Bien Equipados Prácticamente Han Colapsado Imagino Que Como Peruana Te Habrás Hecho La Pregunta ¿Qué Pasaría Si En Esa Magnitud Llega Perú Con Un Sistema Terrible Que Tenemos Exactamente Esto Es Mi Terror Digamos Como Peruana Que Sucediera Una Situación Parecida Allá Sería Un Desastre Un Desastre Humano Porque Nosotros Acá Con Un Sistema Sanitario Creo Que Ha sido Dicho Uno De Los Mejores Del Mundo Muy Equipado Donde La Salud Es Importante Para El País O sea Para La Nación La Salud Es En Primera La Línea Obviamente Teniendo Ese Equipamiento Del Sistema Sanitario Estamos De rodillas De rodillas Acá Con Hospitales Que se están Implementando Nuevos Hospitales Para Para Poder Recibir Todas Estas Personas Que Se Supone Que Van A Llegar A Un Punto Crítico Para Poder Ser Atendidos Con Cuidados Intensivos Con En Tubos Les Entuban A Estas Personas Algunos Les ponen Solamente El Casco Para Respirar Artificialmente Otros También En Los Tubos Se Ve Veraderamente Una Situación Muy Dramática Imagino Que Imagino Que Claro Imagino Que La Impotencia Como Ser Humano De Ver Tanta Gente Que Muere Y Que Sus Familiares No Le Pueden Llorar A Su Ser Querido Todos Prácticamente Sinciterados Exactamente Esto Es Otra Parte Del Drama Humano Que Lleva Llaman A Los Parientes O Al Esposo Al Hijo A La Abuelita Al Papá Y Después No Lo Ven Más No Lo Ven Más Porque Tienen Que Cremarlo No Pueden Hacer El Velorio No Se Puede No Se Puede Acercarse Saber Que Tu Papá O Tu La Persona Que Quieres Que Estimas Que Amas Una Vez Que No La Vez Más Lo Escuchas Y Hay Más Casos Dramáticos Que La 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 Salud Se Precipita En Breve Tiempo Habio Casos En Que En La Mañana Estaban Bien En La Tarde Estaban Mal Y En La No Estaban Muertos Y Es Terrible Impactante Impactante No No Se Puede De Si Realmente Es Terrible Yo Esto Que Lo Veo De Lejos Que No La Vivo En Primera Persona Un drama Del Cero Y No Quisiera Jamás Vivirlo Se Me hace Nudo La Garganta Claro Claro Imagino Que Además El Aspecto Anímico La Parte Anímica De Los Ciudadanos Allá Ya No Es El Mismo Porque Si bien Es Cierto No Pueden Salir A la Calle Pero La Tecnología Nos Permite Este Acercamiento A través De Las Comunicaciones Por Teléfono Vía Whatsapp Pero Vamos Al Estado Anímico De Los Ciudadanos Allá ¿Cómo Está? Ya No Es El Mismo Obviamente No Es El Mismo Absolutamente Creo Que La Europa Los Países Nosotros Que Estamos Viviendo En Primera Línea Este Problema Mundial Creo Que Cambiarán Su Óptica De De Vida Porque Estamos Siempre Ocupados En Vivir Una Vida Muy Ajetreada Muy Frenética El Trabajo Que Damos Tanta Importancia A Conseguir Cosas Que Obviamente El Sistema La Sociedad Te Empuja Perdiendo Esos Valores De La Persona Perdiendo Esos Valores Del Contacto Humano Creo Que De Ese Punto De Vista Aprenderemos Tantísimo Tanto Porque Reconoceremos Ahora La Solidaridad Sucede Que A pesar De La De La De La De 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 La Estudian O Están Estudiando Las Escuelas Las Universidades Hay De Las Plataformas Que El Ministerio De Educación Ha Implementado Inmediatamente Y Ha Metido En Función Al 100% Por Suerte Digamos Que Perderán Poco Del Año Antes Todos Perderemos En Todo Sentido Todo Este año Talit Te Agradezco Mucho Este Contacto Y Quisiera Por Favor Que A Través De Tu De Tu Voz De Tus Palabras Puedas Llegar Con Un Mensaje A Todos Nosotros A Los San Martinenses Y Especialmente A Aquellas Personas Que No Están Tomando Hasta El Día De Hoy Con Seriedad Este Problema De Salud Pública Si Ok Yo Te Agradezco Que Me Llamado A Todos Los Con Nacionales A Todos Que Acaten Todas Estas Medidas Que Son El Mínimo Que Podemos Hacer Realmente Porque Si Nosotros Cada Uno De Nosotros Ponemos Este Sacrificio Miles De Personas Miles De Personas No Morirán Es Es Crudo Decir Esta Palabra Esta Realidad Pero Sobre Todo Porque No Tenemos Un Sistema Sanitario En Perú Donde La Salud Es En Primer Lugar Gratis Digámoslo Así Porque Uno No Tenemos Ni 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 Y la única forma de salvarnos es respetar las reglas, estar en casa, estar solos en casa, con la familia, madre, padre, hermano, con el tío del costado, con el vecino, absolutamente, aislamiento total, aislamiento total. Yo creo que considerando la situación que tenemos en el Perú, la situación de la sanidad, las medidas serían mucho más fuertes, las medidas deberían ser mucho más fuertes. Porque si no, lo vamos a lamentar, yo creo. Muchas gracias, Tanit. Muy amable por tu testimonio de lo que estás viviendo. Ya desde el pasado 11 de marzo, estás en casa con tu familia. Nosotros también acá prácticamente vamos a cumplir ya una semana. Esperemos que tampoco acá se prolongue, que todos realmente colaboremos, contribuyamos a este llamado. Y superemos este momento difícil que se vive en diferentes partes del mundo. Y uno de los más golpeados, sin duda, es Italia. Cuídate mucho. Cuida a tu familia. Te mandamos un abrazo desde acá. Gracias, gracias, gracias. Un abrazo grande de parte de toda mi familia también. Y también acá, deseando nuevamente, deseando que todos los peruanos seamos conscientes de esta realidad, de esta realidad. Llamo vivamente a todos los peruanos, porque todos podemos ser contagiados. Todos podemos ser positivos. Gracias, Tanit. Gracias por tu testimonio. Tanit Vargas, queríamos compartir con ustedes esta entrevista. Y la verdad, no, se ha contado lo que están viviendo. Vuelvo a repetir, país del primer mundo, país que su sistema de salud es tan distinto al nuestro, donde la prioridad para estos gobiernos es la salud del ser humano. Imagínense cómo han colapsado. Por eso es necesario que contribuyamos. No nos vamos a cansar de decirlo, por favor. Es la salud de todos, porque si esta enfermedad empieza a ser de las suyas, se empieza el contagio. Imaginémonos en qué vamos a terminar los nuestros, nosotros mismos, nosotros como seres humanos, nosotros, el entorno, nuestros hijos y todos, estamos expuestos, absolutamente todos. Y esta enfermedad nos está golpeando tanto que nos está haciendo ver de qué tan frágil es la vida y a veces no sabemos valorarla. Sin salud no hacemos absolutamente nada. Puedes tener el dinero del mundo. Puedes tener las comodidades que quieras. Pero hoy esta realidad nos está dando una cachetada a todos, absolutamente todos. Así que podemos salir de este mal momento, de esta crisis, claro que sí, pero eso va a depender exclusivamente de nosotros en esta etapa, porque ya las reglas están puestas. Desde el gobierno nacional, desde nuestras autoridades nacionales, autoridades regionales, contribuyamos, ayudemos. Bueno, antes de ir a la pausa, porque todavía hay mucho que compartir con ustedes, todavía el programa no se está acabando, hay mucho que compartir. Pero antes de ir a la pausa, ya que hablamos de temas de seguridad, de salubridad, cómo tenemos que llevar nuestras cosas a casa, porque los mercados, los centros comerciales de expendio de productos de primera necesidad, no están cerrados, saben que no están cerrados, muy por el contrario, están abiertos ya en horas de la mañana, hay que comprar todo lo necesario y no puede faltar en la mesa de nuestro hogar, tío Sergio. Por ejemplo, esta cajita es la presentación de la cecina ahumada, tío Sergio. Miren el cuidado, porque acá usted va a tener medio kilito de cecina al empaque, ya empacado y puesta en esta cajita, es decir, con la seguridad que hoy, hoy reclamamos. Y de esta manera es la presentación, esta cajita del chorizo tío Sergio, herencia de la selva. Caramba, qué rico, ¿quién no quiere disfrutar, no? Mañana, un fin de semana, disfrutemos una cecina, un chorizo asadito en la parrilla. Y esta es la presentación de tío Sergio, cecina ahumada premium. Acá no hay ni un solo gramo de grasita, filete de cecina. Y cuando ya estén las cosas muy bien en el país, tome nota el teléfono delivery a nivel nacional, 965-3272-80. Ese teléfono nunca debemos de perder, porque a veces nos dicen familiares, amigos, oye, si vienes tráeme cecinita, tráeme chorizo. No hay necesidad de que uno ya viaje, sencillamente le dices, ah, pero si deseas, en este mismo instante llamamos a este teléfono y te lo llevan a casa. Así que, ya saben, eso es innovar, eso es pensar en el cliente y estar más cerca al cliente. Vamos a la pausa, tenemos todavía mucho más aquí en el programa. Volvemos. Enfoque. El periodismo de investigación llega a ustedes gracias al gentil auspicio exclusivo de La Inmaculada de Toda la Vida. Farmacia San José, con la calidad de siempre. Dimersa, empresa sanmartinense, símbolo de calidad y garantía. Conselva, todo lo que necesitas más cerca a ti. MADEC, materiales, aditivos y derivados para la construcción. Corporación Nigaza, librería y cómputo. Finan Motors, concesionario Honda Dream. Te invitamos a conocer nuestro nuevo showroom, con todo lo que necesitas para renovar tu hogar. MADEC, tenemos los precios más bajos del mercado. Ricardo Palma, 498 Tarapoto. Chicos, chicas, sonido, bebidas. Mmm, ahora sí, todo encaja. Sí, tío Sergio encaja con tu paladar. Encaja en las comidas, en tus reuniones sociales. Tío Sergio, con la calidad. Y los precios de siempre, ahora encaja. Tío Sergio, herencia de la selva. Farmacia San José, ahora con su nuevo local. En el Girón León Soprado, 1768. Partido alto. Atención personalizada de siempre. Con medicamentos de calidad, a precios cómodos. Aquí encontrarás, profesionales altamente capacitados. Dispuestos a brindarte el mejor servicio en salud. Horario de atención, de lunes a domingo, de 8 de la mañana a 1 de la tarde. Y de 3 de la tarde a 9 y 30 de la noche. Visítanos en nuestro nuevo local. Girón León Soprado, 1768. Partido alto. Y en los locales de siempre. Girón Lima, 282 en Tarapoto. Y en el Girón Progreso, 169. Urbanización, 9 de abril. Farmacia San José, con la calidad de siempre. ¿Por qué comprar en Conselva? Porque Conselva es una empresa que privilegia el servicio al cliente en precio, trato y calidad de los materiales que oferta. Genera puestos de trabajo formales y participa de manera muy importante en el desarrollo económico productivo de San Martín. Porque Conselva ha desarrollado en estos años una metodología de trabajo capaz de atender tus requerimientos en cualquier punto de la región San Martín, con los mejores precios y la calidad de siempre. No solamente es el precio exacto y el peso justo, también son productos de calidad. A través de estos años, Conselva ha demostrado que tiene los productos de mejor calidad. Vean ustedes, buen acabado, alta durabilidad. Esto es Conselva, calidad a toda prueba. Conselva, todo lo que necesitas, más cerca a ti. Ahora la Inmaculada te premia con una Superban 0 kilómetros. Por cada 50 soles de compra, reclama un ticket. Y por la compra de una marca auspiciadora, reclama una adicional. Llena tus datos personales y depósitalos en nuestras ánforas de supermercados, boticas y librería. Tus pedidos de Libri también participan. La Inmaculada de toda la vida. Sorteo, 15 de abril. ¡Eso! ¡Nianitos Boutique! Si quieres ser, tendencia y moda. Los niños ya tienen la ropa a stocker. Ñañitos, Ñañitos Boutique es lo mejor. Ñañitos, Ñañitos Boutique. Elegalcia y niñaos, diseños, moda y color. Modas para bebés sin niños. ¡Felices con Ñañitos Boutique! Ñañitos Boutique. Jiménez Pimentel, 176 Tarapoto. Versa, abre las puertas de su nueva tienda. En la esquina de Giron Jiménez Pimentel y Cabo Alberto Lebu. Aquí encontrarás la más grande exhibición de colchones. Box tarimas y camas de las mejores marcas. ¡Aprovecha! Por apertura, 40% de descuento en toda la tienda. Y en nuestro local principal, 40% de descuento en artefactos, juegos de sala y comedor, cómputo y más. Por tu compra, reclama tu cupón para disfrutar de un riquísimo pollo en Crazy Chicken. ¡Diversa! La tienda más grande de la región. Vecino Moralino Recuerda que los tributos municipales son recursos económicos muy importantes que permiten que todo siga en movimiento. La limpieza pública, el recojo de basura, servicio de serenazgo y mantenimiento de parques, calles y áreas verdes. Cada sol que pongamos, retorna nosotros en servicios y obras que todos necesitamos. Porque contribuir es construir un Morales diferente. Municipalidad Distrital de Morales. Gobierno transparente y participativo. Hugo Meléndez Rengifo, alcalde. Nuestros futuros médicos veterinarios poseen amplitudes, habilidades y conocimientos que los facultarán a ejercer su profesión de manera idónea en el campo de la salud pública, producción animal y salud ambiental. En el campo agropecuario, empresarial, científico y tecnológico. Nos encargamos de la prevención, diagnóstico y tratamiento de las enfermedades zoonóticas, públicas y animal. Laboratorios equipados con herramientas tecnológicas de máxima exigencia. Nuestro laboratorio de biotecnología animal cuenta con germoplasma de las razas lecheras y cárnicas más importantes a nivel mundial. Universidad Nacional de San Martín. 40 años de solidez universitaria. Licenciada por SUNEDU. Todas estas enfermedades son transmitidas por el Aedes aegypti. Los signos y síntomas más comunes son fiebre, dolor de cabeza, sarpullido, dolor muscular y dolor de ojos. No debe automedicarse. Debes acudir al establecimiento de salud de tu localidad para que te evalúen y confirmar estas enfermedades. No permitas criaderos en tu casa. Así, eliminarás a la Aedes aegypti. El dengue mata. Mata al zancudo. Prevenir está en nuestras manos. Te lo recomienda el Gobierno Regional de San Martín. Descarga la nueva app Socio en Línea de tu Coopac San Martín y realiza tus consultas de manera rápida y segura. Con la nueva app Socio en Línea podrás consultar movimientos de tus cuentas de ahorro, revisar el estado de tus créditos, visualizar el vencimiento de tu fondo de previsión social y cambiar de clave completamente gratis. Para ingresar, solo debes descargar el app Socio en Línea de Google Play, digitar tu número de DNI e ingresar tu clave de acceso. Si aún no cuentas con una, solicítala acercándote a cualquiera de nuestras agencias. Coopac San Martín. 56 años de experiencia. Seguimos con Enfoques. Periodismo de investigación. Muy bien, hemos recibido una atenta llamada de nuestro, bueno, de un televidente. Y para nosotros, ustedes saben, son lo más importante. Son lo más importante. Y, ¿qué sería de un programa en radio, en televisión? Si no tendría oyentes o televidentes. Sencillamente no tendría razón de ser un programa. Por eso es que las sugerencias, diferencias, cuando se dan de manera alturada y con respeto, lo tomamos de muy buen agrado. Muchas gracias, de verdad. Y me decía un señor que, él tiene niñas en casa, y estaban viendo el testimonio de una compatriota nuestra, que vive en Italia, y que están pasando este momento crítico. Y el señor me hacía la observación, el sentido, que la señora mencionaba, que podrían haber muchos muertos, como en Italia, y más aún aquí, por el precario sistema de salud que tenemos. Y eso no le parecía, porque estaba atemorizando a los niños. Y los niños preguntaban, ¿es verdad que todos nos vamos a morir? Bueno, para eso, y por ello, es que yo lo recibo, le dije al señor con mucho agrado, y le dije que iba a mencionar el tema. Por eso es que los niños ven el programa con personas adultas, para enseñar, orientarlos. Y lo que hablábamos, es importante decirlo así crudamente, ¿por qué? Porque si no colaboramos, si no contribuimos, ello podría ocurrir. No es que estamos, o la señora ha dictado el apocalipsis para Perú. No. Por eso decía, estamos en buen camino en San Martín, por ejemplo. Sigamos colaborando, sigamos quedándonos en casa, para que esta enfermedad no encuentre víctimas, y no se propague, y no tengamos que lamentarnos. Estamos en buen camino. Y más bien decir, esto no va a ocurrir, sigamos las recomendaciones que nos indican los profesionales, de la salud. Nuestras autoridades están velando para ello. Ellos están haciendo su parte, y lo que nos corresponde a nosotros, cumplamos, como debe ser. Orientemos a nuestros hijos. Y lo decía la persona, y en este caso Tanit Vargas, la compatriota con quien hablábamos, de esa manera tan cruda, porque ellos jamás imaginaron lo que hoy están viviendo. Lo que hoy están viviendo. Esto podría llegar a cualquier país, si es que no toman sus previsiones, si es que no toman las actitudes adecuadas. Y lo estamos empezando a hacer en Perú, y más aún en San Martín. Sigamos así. Enseñemos a nuestros hijos a vivir de manera saludable. Enseñemos que esto sea un motivo para conversar y enseñar. No va a suceder ello, si es que nosotros seguimos las recomendaciones. Por eso en casa hay que hacer caso a papá, a mamá, a las autoridades. Yo creo que si los niños reciben una adecuada orientación, más bien van a tener, desde pequeños, van a tener muy clara la situación y las cosas que hoy están pasando, y que nosotros, como decía, a los años que tengo, y cumpliendo ya este año, 25 años de periodismo, jamás pensé ver una situación de esta magnitud, como muchos, como muchos otros. Y es que hablamos de estos temas, quiero antes, antes de compartir la siguiente entrevista, saben que comenté un tema que estaba preocupando a unos vecinos, y nos llamaba una vecina, preocupadísima, porque en horas de la mañana habían llamado para que personal de salud vaya, a ver una paciente que tiene contacto con extranjeros, y que se sentía mal, y que ahora no respondía. Inmediatamente dije que yo me había contactado con, había mandado este tema a algunas autoridades, y uno de ellos, don John Sander Alegría, que es el jefe de la unidad territorial Tarapoto del gobierno regional, nos dijo que ya estaba pasando el tema a la gerente de desarrollo social, también se contactó el doctor Felipe Vela, y me dice, me dijo Glenda, un equipo de respuesta rápida, ya tiene ubicada la señora, se está coordinando con el doctor Rojas del hospital 2-2 de Tarapoto, para que el equipo del hospital se desplace, y al rato, también se comunicó don Quinto del Águila, que ha sido gerente, hoy es asesor del gobierno regional, del gobernador, y me indica que ya están accionando, el doctor Rojas está condicionando la ambulancia, para dirigirse a la vivienda de la señora. Yo agradezco mucho que, a través del programa, y de este llamado público, se tomen rápido las acciones. Entonces, acá, no hay que pestañear, sobre todo, si estamos encaminados, con este tema, y de la forma como están realizando el trabajo, en buena hora, cooperemos todos. Vamos a continuación, a presentar una entrevista, de lo que significa, para los empresarios, pequeños empresarios, toda esta situación que estamos viviendo. El presidente de la República, como una de las medidas rápidas, que ha tomado, y que va a beneficiar, él dijo, a los pobres, y los de extrema pobreza, con un bono de 380 soles, por única vez, es lo que ha dicho el presidente de la República, para personas que, de acuerdo, al trabajo que ellos han realizado, con RENIEC, con INEI, ya tienen identificado, quienes van a ser los beneficiarios, así es, para pobre y extrema pobreza, pero, el golpe duro, que también están recibiendo, son los empresarios, los microempresarios, en el mundo, en el país, en la región. Hemos conversado, esta mañana, con el presidente, de la Cámara de Comercio y Producción, de San Martín, y, él también tiene una lectura, de lo que está pasando, y nos ha dicho, en primer lugar, y en primer plano, está la vida y la salud, claro que sí, lo otro lo conseguimos trabajando, pero cuán golpeados, van a quedar, nuestros microempresarios, nuestros emprendedores, que son muchos, que quizás nos están viendo, escuchemos la entrevista. Muchas gracias, Glenda, a tu disposición, y tu interés, de comunicarte, con la representatividad, del empresariado San Martín. Señor Trigoso, un momento complicado, para el país, por el tema, de la salud pública, ¿cuál es su balance, en esta primera semana, donde todos, no hemos salido de casa, de acuerdo a esta disposición, del presidente, de la república? Yo creo, que en primer lugar, debe llamarnos, a reflexión, a todos los San Martínez, en particular, y a los peruanos, en general, este, primero, a cumplir las disposiciones, del gobierno central, yo particularmente, creo, que el presidente, es una persona, que tiene capacidad, de liderazgo, ya nos ha demostrado, los panamericanos, quiero ser positivo, en todas, en todas mis intervenciones, y particularmente, creo, que es un presidente, que, en estas circunstancias, de nuestra clase política, ha demostrado, y está dando un vuelco, en la historia de Perú, lo que los empresarios, tenemos que mantener, primero, es la tranquilidad, y la calma, saber que hoy, es el rol, que debemos cumplir, para poder, invocar a la colectividad, que mantengamos, la esperanza, que estas cosas, van a pasar, y en la medida, que cada uno, ponga de su parte, pues, saldremos adelante, indudablemente, que para todos, los empresarios, este, es un momento, muy difícil, porque, es un caso, este, inédito, en la historia, del mundo, inédito, en la historia, del Perú, así que, dar fórmulas, ahorita, de soluciones, sería, inadecuado, porque, yo entiendo, que así como, hay un paciente, de uno a otro paciente, las síntomas, de este virus, es totalmente diferente, lo mismo, es en las empresas, cada empresa, tiene su particularidad, en cuanto al manejo, pero si hemos tenido, una organización ordenada, hemos sabido manejar, nuestros recursos, hemos sabido manejar, nuestro equipo humano, creo que fácilmente, sabremos salir, de esta crisis, que estamos viviendo, mayor razón, que en estos momentos, sabemos, que de acuerdo, a los informes, a los informes, oficiales, el 73, o 33%, se mueve la economía, dentro de la informalidad, y ese 82 puntos, este, y tantos, o ese 82 puntos, y tanto, de formalidad, en la que, es el motor, de la economía, Entonces, las más afectadas, en este caso, vamos a ser las empresas, que estamos dentro, dentro de la formalidad, sin embargo, este, yo entiendo, que todos los que estamos, haciendo empresa, y haciendo emprendimiento, siempre, siempre hemos estado acostumbrados, a tener momentos difíciles, y esto no va a ser, de tal manera, de que, hoy, nos corresponde, primeramente, mantener la calma, y la tranquilidad, y cumplir, con las disposiciones del Estado, del gobierno, del presidente de la República, y eso, hacer un efecto multiplicador, para que, podamos pasar, esta primera etapa, porque si no, lo resto es impredecible. Señor Trioso, imagino que, durante esta semana, que, no hemos podido salir de casa, usted ha recibido, la llamada, de muchos de sus asociados. Sí, efectivamente, lo que siempre he hecho, es decirles, mantenernos, en la tranquilidad, y la cármica, estos días, si se quiere descanso, es de un momento, de reflexión, y saber que, aquí viene una reflexión, glinda, que, ante Dios, todos somos iguales, y eso, es un término, que siempre pongo, a mis colaboradores, cuando, me confundo, con ellos, le digo, ante Dios, todos somos iguales, o ante Dios, nos lo dijo, finalmente, las cosas materiales, son de Dios, así como nos damos, quita, de tal manera, de que, este, esto, a muchos, de los que hacemos, emprendimiento, a los que hacemos, empresa, a veces, nos olvidamos, sin embargo, este momento, debe llamarnos a reflejir, para entender, que no somos más, que una herramienta, de Dios, para hacer, lo que nos, lo que nos ha encomendado, hacer, como yo siempre digo, la diferencia, está en que, en el caso mío, yo tengo el privilegio, de ser cabeza, de una empresa, ese es el privilegio, ese es lo que Dios, me ha encomendado, para desarrollar, en esta vida, en el terreno, y no pudiera parecer, un poco cursi, en estas palabras, pero en realidad, tiene un mensaje, profundo, porque cuando, a medida que vas a los años, te das cuenta, pues que, que nada, vas a llevar, y que todo lo que haces, es simplemente, pasajero, pero eso tampoco, no, de caernos, en la desesperanza, lo que uno, hay que hacer, lo que nos encanta hacer, como lo que yo estoy haciendo, en este momento, y es lo particularmente, esta inmovilización, me agarró, en Moyo Bamba, porque estuve, desde el lunes, hasta el sábado, en Tarapoto, por cumplimiento, de mis funciones, que tengo allá, de la empresa, y de la cámara de comercio, y que por obvio, es bastante recargada, este compromiso, con mucha pasión. Claro, y sin duda, en este momento, súper complicado, como un hecho, sui generis, para el mundo, y para el país, sobre todo, va a tocar, buscar, las mejores estrategias, pasado, todo este temporal, de cómo, ir, superando, este problema, entre todos los empresarios, que también mueven, la economía, de la región. Sí, indudablemente que sí, eso va a significar, que tenemos que, sentarnos a negociar, con nuestros proveedores, con nuestros, clientes, con nuestros colaboradores, en primer lugar, con otros colaboradores, porque ellos son parte, de la organización. Este es un tema, que a todos los empresarios, no debe llamar a represión, este, particularmente, yo, desde mi frente, siempre he trabajado, bastante, en la parte humana, y creo que esta, no va a ser una, una excepción, en el sentido, de que, todos hemos puesto el hombro, y estoy seguro, que todos los que somos, trabajamos en concelo, que son alrededor de sí, con solo pensar, nomás, en la planilla, de fin de mes, es, es bastante difícil, entonces, no soy la excepción, o no soy el único, somos todos, los que hacemos, emprendimiento, en menor, en mayor proporción, y mayor razón, cuando eres una empresa, este, formalmente constituida, si, mediana, y que tienes una carga, no solamente laboral, sino también, compromiso de todos, de todos los días, no, de tal manera, de que, a pesar de eso, hay que mantener la tranquilidad, y la esperanza, de que, con la colaboración, de todos, vamos a salir adelante, no, y seguiremos haciendo, lo que nos corresponde, desde el momento. Muchas, muchas gracias, por permitirnos, este contacto, en un momento, en el que todos, estamos en casa, nosotros trabajando, como programa, y aprovechar, el programa Enfoques, para este mensaje, a toda la población, especialmente, a todo el empresariado, que, como usted, ha señalado, momento difícil, duro, complicado, lo que también, se va a afrontar, y enfrentar, pero, unas palabras de aliento, siempre es importante, en momentos como estos. Gracias, Glenda, Créame que, te agradezco de verdad, que nos, nos permitas al empresariado, tener una tribu, un programa sintonizado, y el mensaje de esperanza, el mensaje que todos, debemos mantener la calma, y la tranquilidad. Este, el pueblo peruano, es un pueblo, este, que ha demostrado, en muchas circunstancias, este, que somos, que al unirnos, podemos todos, y en este momento, lo que nos corresponde, es buscar la unidad. Las malas noticias, no deben de deprimir, no deben de llenarnos, de desesperanza, debe llenarnos de aliento, para que las cosas mejoren, y esa es la voz de esperanza, todos los empresarios, tenemos que poner otro gran sacrificio, como siempre lo hemos hecho. Y, este, rezar y orar por nuestras autoridades, por lo que están haciendo, por nuestra Policía Nacional, por otras empresas armadas, por los médicos, y todo el personal de salud, así como ustedes, como periodistas, que están haciendo su trabajo todos los días. Yo creo que una oración, para todas estas personas, que están involucradas en esto, vamos a tener que ir a todos. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias. Muy bien, el presidente de la Cámara de Comercio y Producción, de San Martín, Tarapoto, ha estado hablando, ya ustedes han escuchado, y algo cierto, importante, la salud, por sobre todas las cosas, salud, vida, vida, el resto, el resto lo podemos hacer con esfuerzo, con trabajo, con chamba, porque nosotros, los peruanos, y sobre todo los sanmartinenses, sí que somos muy emprendedores, y vamos a salir de esta, pero colaborando y contribuyendo, quedándonos en casa, y realmente siguiendo todas las normas, que están establecidas, durante estos 15 días. Y, hay personas, que por supuesto no, salen absolutamente para nada de casa, y los vehículos más utilizados, acá son las motos, y los motocard, y no, nadie usa pues por elegancia, por pana, no, utilizamos y tenemos una movilidad, una moto, porque es prioridad, uno, para llegar al trabajo, retornar de ella, salir, es una necesidad básica, y nos sale, obviamente más barato tener una moto, porque se imaginan todos los días, cuánto gastaríamos, cuánto gastaríamos, en el servicio, si tomamos todos los días, un motocar, entonces, hay personas, que tienen a su motocicleta, y hay que saber cuidar, en estos 15 días, y Dios no lo permita, que se prolongue, imagínense, las motos no pueden estar, qué medidas de seguridad, cuáles son los tips, que debemos tener, mucha atención, usted tiene en casa la moto, y es bueno, que sepa, qué es, qué se debe hacer, con nuestra motocicleta, para que no se malogre, en estos 15 días, quien nos ha dado estos tips, es Leo Moreno, él es piloto oficial, piloto profesional, de Honda, de Finan Motors, que nos ha querido dar estos tips, para tener muy en cuenta, atención, adelante. Muy bien, conversamos con Leo Moreno, piloto profesional Honda, que en estos momentos complicados, que vive el país, y a pesar de ello, aprovechando que estamos en casa, y que nuestros vehículos, están parados, nos va a dar algunos tips, de cómo poder mantenerlo, cómo poder arreglarlo, cómo poder tenerlo, en óptimas condiciones, Leo, muchas gracias por atendernos, aquí en el programa Enfoques, bienvenido a la región San Martín. Edelenda, ¿cómo estás? Es que, como siempre un gusto, estar, bueno, en estos momentos difíciles, al menos en contacto, por aquí, bueno, estuve hace poco, en la inauguración de Finan Motors, yo soy piloto oficial Honda, pero soy un embajador, soy muy amigo, de la marca de Finan Motors, siempre estamos haciendo cosas en conjunto, y de hecho, como tú dices, nuestros tiempos son difíciles, no solamente para nosotros, sino que, allá, más que nada, en la región San Martín, cuánta gente usa su moto de diario, y estos días están paradas, sin uso, por lo que, queremos dar algunos tips, para que estos días, que están sin uso, no lleguen a malograrse, no lleguen a deteriorarse, y el día que salgamos de esta cuarentena, poder retomar el uso, con tranquilidad. Bueno, lo primero, ya, bueno, no sé cómo estaría el clima, por ahí ahorita, pero bueno, me imagino que siempre, por ahí hay lluvias, así que lo primero, que nada, proteger las motos, motocar, lo que sea, siempre bajo un techo, o con algo, para poder taparla, porque la lluvia, genera óxido, genera un desgaste, entonces va a ser un envejevencimiento, no está bien, que se limita el agua, por lo que no tiene que pasar, eso lo primero, no cuidarla, siempre en la lluvia, tener bajo un techo, tapada, lo segundo, si tenemos algún lubricante, siempre las cadenas, el sistema de arrastre, engrasarlo por lo menos, cada tres, cuatro días, no dejar que se oxide, porque acuérdate que, cuando lo usamos, esa tierra va saliendo, pero si está parada, la tierra se queda pegada, se convierte en óxido, y va a ser un problema luego, porque en quince días, va a estar totalmente oxidada, y eso es muy perjudicial, ¿no? Y por otro lado, el tema de la batería, ¿no? Así que, como no se usa la batería, en todos los casos, se podría desconectar, pero lo que yo sugiero, es cada tres días, prenderla por unos tres minutos, las motos, ahí en su sitio, no más, sin darle uso, o sea, una prendidita, unos tres minutos, que caliente, que recargue la batería, y nada más, esto cada tres días, con estos tips, solo básico, que de hecho, son dos semanas, tampoco es como que, sea mucho tiempo más, vamos a poder aguantar, vamos a poder conllevar esto, así que, esos tres tips, son creo yo básicos, por el momento, como van las cosas, tenerla tapada, con la lluvias, darle un arranque, para no descargar la batería, que el motor, circule el aceite, y engrasar la cadena, lo que se puede, que puedan generar óxido, estoy seguro, que Final Motors, escucha ni bien ahora las puertas, va a dar una mano con esto, porque conozco, conozco a la gente que está ahí, conozco a Fernando, en muchos años, y sé, la predisposición, que él tiene para ayudar siempre, sobre todo en estos momentos, Final Motors cuenta, con mantenimiento, desde 15 soles, mano de obra, quienes son para ti, no tengo un mantenimiento, que se puede financiar, yo creo que podríamos hacer una campaña, especialmente para San Martín, con fina motos, que se le da hasta, un 50% de descuento, de mantenimiento, para la moto, la forma de ayudar al pueblo, ayudar a la gente, sobre todo que allá, escucha lo lindo, allá para mí, cada vez que voy, la gente vive, respira, maneja moto, absolutamente todo el día, es el arma, es el arma básica, el día a día, de trabajo, de movilización, de familia, universidades, para todas, así que, yo creo que en la selva, esto ya es un bien primario, un bien primario, tal cual, sales a comprar arroz, voy, la moto es básico allá, así que nada, con fina motos, estoy seguro, que van a ser buenas, buenas actividades, y bien esto, y tener la fe, tener la disposición, estar de buenos ánimos, escucha a todos, que son amantes de la moto, les recomiendo, en la computadora, en el celular, darse una vuelta, bueno, me pueden visitar en mi cuenta, tengo como Leo Moreno, en la YouTube, ver carreras, informarles un poquito más, tratar de llevar estos días en familia, con calma, no entrar en desesperación, y ser positivo, que todo va a estar bien. Claro que sí, finalmente, sabemos de un club, que ha organizado justamente, Final Motors, es parte de este club, quisiera saber, cuál es el objetivo de este club, de qué manera, una vez pasada, este temporal tan terrible, la gente que de repente, tenga esta marca de moto, que es Honda, que es una marca internacional, pueda acceder a este club, cuál es el objetivo. A veces, esa es una idea muy buena, es un proyecto que estamos, estamos dándole, ya estamos por comenzar, no, pero justo con todo lo que ha pasado, va a tener que ponerse un poquito, pero igual, yo creo que mediante WhatsApp, con varios amigos, grupos, presidentes de clubes, que tengo allá, pues sí, estamos yendo, y armarlo poco a poco, de hecho, el Club Final Motors, lo que proponen, bueno, a mí por ejemplo, personalmente, me encanta cada vez que voy a la selva, me encanta manejar moto, pero veo, por ejemplo, un tema principal, es que, nadie usa casco, yo sé que, el calor es muy diferente, a la costa, la gente ya se acostumbró a esto, pero, pero no porque sea una costumbre, va a tener que ser así siempre, escucha, yo si te contara, cuantos cascos rotos tengo, cuantas veces, así me fuera por un cambio, yo también, si no estuviera quitado, la gente, no sería ni en contra, entonces, nosotros queremos concientizar a la gente, queremos beneficios de esto, que tengan beneficio con nosotros, por ejemplo, Honda ahora tiene, la nueva marca Pro Honda, un aceite de 100% de competencias, que lo usan en todo el mundo, los equipos de carrera, que usamos nosotros, una botellita, es Pro Honda, la marca, la moto lo tiene, que todo el club tenga acceso, a tener estos productos, Pro Honda, normalmente tiene aceite de motor, tiene aceite de cadena, tiene spray para lavar, la moto es seco, o sea, no necesitas agua, para nadar la moto, con el centro de la barça, son productos muy novedosos, que recién han llevado al Perú, los tiene ya, al final, Motors, entonces, la idea es que, yo sé que en la selva, la gente quiere mucho Honda, que tienen un plus, un beneficio que tengan ellos, hacer parte de Honda, no vamos a pisar actividades, yo voy a salir, una vez al mes, hacer clínicas de manejo, porque ya, todo el mundo sabe manejar, yo estoy, siempre escuché, yo manejar moto, desde los ocho años, de los nueve años, porque nos ha manejar moto, como te decía, es parte del día a día, entonces, la idea de esto es, cosas bien, unos clips de manejo seguro, unos clips de manejo adecuado, como debe ser, correcto funcionamiento, postura, manos, bien, así que hacemos, no solamente que la gente disfrute más su moto, sino que evitamos accidentes, porque estamos concientizados, con un manejo seguro y adecuado, muy bien, muchas gracias, un gusto, Leo Moreno, y esperamos tenerte pronto por Tarapoto, muy amable, de todas maneras, ya que pase todo esto, y voy a estar visitándolo por ahí, gracias a ti, por la entrevista, y por esta oportunidad, gracias, buenas tardes, gracias, Bueno, es importante, siempre, tener los tips, para que, nuestras motocicletas, nuestras unidades, móviles, no se malogren, mucho más después, de una situación, como la que estamos pasando, un poco difícil, vamos nosotros, terminando el programa, quiero comentar, en esta parte final, que hay un grupo, de personas, que han viajado a Chiclayo, han sido transferidas, estas personas, la mayoría por salud, porque, tenían que llevar, un tratamiento, en Chiclayo, sin embargo, luego vino, este decreto supremo, de prácticamente, inamovilidad, y muchos de ellos, se han quedado, hay una persona, encargada, de que está empadronando, y ver la posibilidad, en medio de toda, esta tormenta terrible, de cómo podrían, ellos retornar, porque son personas, delicadas, muchos de ellos, son personas, oncológicas, que han recibido, un tratamiento, una quimioterapia, entonces, es una situación, que la verdad, ojalá se pueda, solucionar, el gobierno regional, ya tiene conocimiento, el gobernador, el doctor Pedro Bogarín, y también, nos contactaba, esta mañana, la congresista, por San Martín, la señora, Robertina Santillana, y ojalá sumen esfuerzos, para que se pueda, traer de retorno, a San Martín, a nuestros paisanos, si no es así, el gobernador, una especie de idea, que podría, que podríamos dar, públicamente, y lo hemos dicho, también en Radio Tropical, este último viernes, al conocer el drama, de estas personas, que están delicadas, de salud, sobre, este momento difícil, y complicado, que vive, encima, viene este problema, tienen las defensas bajas, y una preocupación, como la que, todos estamos pasando, y ellos, fuera de su hogar, sinceramente, necesitan una atención, ojalá que el gobernador, si es que, no es posible, traerlos, en estos días, traerlas a estas personas, quizás, podría, hablar con su par, en Chiclayo, en esta región, y, se les pueda dar, las atenciones, porque, unos decían, que ya, el dinero, se les está acabando, otros decían, de que sirve, que me gire un dinerito, no hay donde comer, no hay restaurante abierto, no hay nada, entonces, de verdad, una situación, súper delicada, con pacientes, oncológicos, con pacientes, que tienen diferentes problemas, y por la magnitud, de su problema de salud, es que son transferidos, a un hospital, de mayor resolución, como es, Chiclayo, esperemos, que en las próximas horas, hayan noticias, digamos, un poco favorables, que puedan, hacer tranquilizar, un poco, a estos pacientes, y también, a sus familias, de verdad, hacemos votos, para que esto ocurra, ojalá que, el gobernador, pueda lograr ello, y, si hay personas, que suman, como en el caso, de la congresista, todos, realmente, más allá, de las cazaquillas, políticas, ya son autoridades, y cuantas más se sumen, se puede lograr, el objetivo, en estos momentos, yo voy despidiendo, menos sin antes recordarles, que mañana, de repente, usted va, al mercado, y dice, tengo que hacer mis compras, para la semana, no olvide, que tiene que estar, en la canasta, tío Sergio, tío Sergio, te vine, en esta presentación, con todos los cuidados, de salud, por supuesto, porque, viene con un empaque, y encima, en esta presentación, de esta cajita, aquí viene, la asesina, ahumada premium, de esta manera, se presenta, a la asesina tradicional, que usted ya conoce, y más aún, si es, de, el rico sabor, de tío Sergio, y tenemos acá, la presentación, de, el chorizo, tío Sergio, en esta cajita, y usted puede encontrar, mañana, en el mercado, número 2, ahí, hay una tiendita, de, todos los productos, tío Sergio, y va a encontrar, este y otros productos, y también, en Plaza Bea, ahí usted pregunte, los productos, tío Sergio, porque son una garantía, y si usted, pasado, todo este momento delicado, que vive el país, tiene los números, de teléfono, de delivery, puede llamar, y contactar, con cualquier persona, en cualquier parte del país, y le llevan, sus productos, tío Sergio, en esta parte final, quiero agradecer, la gentileza, de ustedes, mandarles un abrazo, a cada uno de ustedes, en nombre de nuestro equipo, sigamos colaborando, sigamos contribuyendo, saben ustedes, que todos, somos muy importantes, ¿no? y especiales, para el entorno familiar, y el hecho, de querer a nuestra familia, significa también, contribuir, en que nos quedemos, en casa, enseñar a nuestros hijos, a la familia, en general, de que tenemos, que colaborar, para que estos momentos, críticos, que viven otros países, no llegue a Perú, de la forma, y la magnitud, que ellos están viviendo, pero eso, va a depender, de la responsabilidad, que nosotros, también asumamos, espero, que esta semana, sea también, de tranquilidad, de reflexión en casa, de unión, que nos unamos más, y que entendamos, que en esta vida, y que esta vida, es tan frágil, como la que estamos viendo, y nos está, golpeando fuertemente, en la cara, que tenga una semana, tranquila, y nosotros, esperamos, reencontrarnos, el próximo fin de semana, muy buenas noches. El próximo fin de semana. El próximo fin de semana. De toda la vida. Farmacia San José, con la calidad de siempre. Dimersa, empresa sanmartinense, símbolo, de calidad y garantía. Conselva, todo lo que necesitas, más cerca a ti. Madec, materiales, aditivos, y derivados, para la construcción. Corporación Nigaza, librería, y cómputo. Finan Motors, concesionario, Honda Dream. Símbolo, todo lo que necesitas, concesionario, Gracias por ver el video.